Gossip por KZO Gossip por KZO Esmeralda Mitre Según confirmé hace unos segundos Esmeralda ya fue contagiada De coronavirus el viernes A hacer en vivo el programa del Cantando Una vez ya seguramente Va a decir que no sabía que estaba Contagiada como hoy queda confirmado El problema es que ya se había hecho el hisopado Con lo cual había sospechas Y está indignado por más que están todos bien Y no hay noticias Pero está todo el mundo indignado En el equipo del Cantando Porque bueno, ayer hubo programa Le fue muy bien, con un rating bien alto Lideraron la televisión Y están indignados con esta información Que involucra a Esmeralda Mitre Que el viernes fue ya a trabajar Sabiendo quizás ella Que tenía coronavirus La verdad una locura total No sé si tenía síntomas Pero por algo se hizo el hisopado Que ahora se confirma que le dio positivo Día de muchísimos positivos Lamentamos mucho Sobre todo el caso de todos Pero bueno, a Guido Casca A quien queremos muchísimo Sabemos que todo ese foco de contagio Fue en una radio No importa dónde fue Pero bueno, en esa radio Están contagiados Gunda Fontán Que afectó todo el tema del programa del 13 Guido Casca Que también afecta al 13 Aunque por cierto Está todo bien Porque Guido tenía muchos programas ya adentro Como se dice en la jerga Grabados Así que va a seguir saliendo Perdón Bienvenidos a bordo Sin ningún problema El éxito del 13 Junto con el Cantando por las Noches Y bueno, ahí el equipo Bebe Sanzo El locutor del programa Todo empezó por un productor Katy Fulop Que está preocupadísima por su suegra Porque ella sí es una persona grande De 81 años Que terminó en el Instituto del Diagnóstico Su hija Tiziana También se hizo ver por un tema pulmonar Pero ya está bien Bueno, mientras tanto Le dieron el alta a Feima Perdón, en ese equipo a Marcela Tauro Cuarta vez hisopada Y esta vez le dio Porque Marcela Ya había tenido el problema De contacto estrecho Cuando se contagió Fantino Ella está en su programa de televisión Pero bueno En ese momento Aislaron a todos Marcela Va por el cuarto hisopado Y esta vez sí le dio positivo Pero por suerte No hay problema Ni para su mamá Que también es una persona de riesgo Ni para su hermana Ni su hijo Que estaba con el padre Así que tranquila Marcela No tiene síntomas Pero ahí está Marcela Que se preocupó tanto por Feynman Feynman que fue dado de alta Está débil pero bien También Gustavo López Ya está de alta Todo bien Así que bueno Se va No hay ninguna noticia Alarmante Solo este tema De Esmeralda Mitre Porque involucra Todo el cantando No se sabe qué harán Si los aislarán No sé Estaban ahí En este momento Todas las reuniones De la fría Que imagínate Una productora Que está desesperada Por el tema De lo que pasó con mujeres Con todos los reemplazos Donde finalmente No apareció Karina Masoco Y donde los ratings Se quedaron ahí Ni mejor Ni peor Pero los cinco puntos Que hizo Mujeres Afectó Porque le dejó Un bajo número A Barassi Y Barassi Que llegó ayer Siete Seis Ayer hizo cuatro Nueve Y el promedio del canal También bajó a siete Tiempos saciagos Ya del fin de semana Hablamos del trece Con el tema De Juanita Con el tema De Lanata Ahora Guido Mujeres La verdad Un canal Con muchas preocupaciones Como lo tuvo Telefe Cuando fue todo el tema De Visita Guilani Y empezó Todo este coronavirus En la tele Ay Dios Almita ¿Qué me contás? No, la verdad Que hay que reconocer Al trece A la fría Que le están dando laburo A muchísima Muchísima gente Porque la cantidad de gente Que labura en el cantando En lo de Guido Bueno, ahora obviamente También están mujeres Si en argentinos dicen Mamushka Así que eso hay que reconocerselos Y que los protocolos Se cumplen Y se cumplen Se súper cumplen Están perfectos los protocolos No sabemos Dónde se contagió Esmeralda Mitre Porque obviamente Uno no sabe Qué vida hace cada persona Después de trabajar No sé Si se vio con alguien Si estuvimos en su casa Con alguien No conocemos su vida Sí me parece Una irresponsabilidad total Si vos te testeaste Aunque no tengas síntomas Y te sientas bien Por lo menos aislate Hasta que te den el resultado Si es negativo Buenísimo Volvés a trabajar Pero ya Desde que te haces el test Te tenés que aislar Porque la verdad Que poner en riesgo A tantos compañeros Y sobre todo Tanto trabajo Porque imagínate que Si tienen que aislar a todos No se puede salir cantando O sea que un montón de gente Se queda sin trabajo Por una persona Que fue responsable Y habiéndose hecho Un test Fue igual a trabajar Así que la verdad Cualquiera se puede contagiar Eso lo sabemos Lamentablemente Los tiempos que estamos pasando Pero si sabés que estás en riesgo O si viste positivo No vayas y te juntes Con otras personas Yo creo que Esmeralda Mitre Va a ser considerada Enemiga pública A esta altura ¿Viste? Porque todo el mundo avisa Todo el mundo dice Entonces en este caso Lo de la radio Realmente fue horrible Pero bueno Cayó una productora Y empezaron a caer todos Como un dominó Pero en el caso De Esmeralda Mitre Saberlo Y no avisar Grave Grave Y le mando un beso A mi odontólogo Que no estuve viéndolo Pero bueno Darío Toucedo Que estuvo atendiendo gente Incluso cuando Marcelita Tauro Pero ya hace muchos días No fue por él Ni nada que ver Tuvo un problema Se le rompió una raíz Adentro Y tuvieron que limar el hueso Bueno Tuve una cosa horrible Pero está con coronavirus Toucedo Él sí que está en riesgo Porque tiene todas las bocas Abiertas ¿Viste? Para trabajarlas Así que nada Me dijo que está sintomático Que se va a aislar Y todo bien Y va a volver a trabajar Con toda la energía Pero son las novedades De estos tiempos La verdad alarmantes Mientras tanto ¿Viste? Tan, tan, tan A falta de musiquita Ahí viste Del mientras tanto En la vereda de enfrente De Telefe Avanzan Porque claro Aparecieron los avisos De septiembre Tanto hoy estamos En septiembre Por supuesto Frío Pero septiembre al fin Donde aparecieron Digo Los avisos De lo que va a ser La programación Tanto del 13 Como de Telefe De este mes que entra Con relación al 13 La única novedad Más allá de toda la programación Que le acaban de ajustar En horarios Y cambiar Es que van a ser Una edición especial De un sol Para los chicos ¿Cómo se hará? ¿Cómo no se hará? No lo sé Pero hasta ahora No se sabía Pero se anunció Que va a haber Una edición especial De un sol Para los chicos No sé si la conducirá Oreiro, Fabiani Quien sea que esté ahí Julián o demás Julián es figura Del 9 Pero es de UNICEF Así que un sol Para los chicos Que es un compromiso anual Que tiene el canal Se va a cumplimentar No sé cómo Seguramente Con todos los protocolos Con si canta gente Todo aislado Lo demás Y por pocas horas Pero un sol Para los chicos Fue anunciada Por el 13 Y por el lado de Telefe Obviamente anuncia Los dos programas Que ya sabíamos El de Flor Peña Para las mañanas Producido por Cuarzo Y el Masterchef Celebrity Donde acaba de firmar Patricia Sosa Muy bien Como decíamos Patricia enfrentada A Mediabilla El polaco Enfrentado a Karina Así vienen las historias De los realities De famosos Y Patricia Sosa Acaba de firmar La novena participante Asegurada Para Masterchef Que quiere empezar A grabar el 14 Así dentro de 15 días Primero las fotos Y después ya Empezar a grabar Este Masterchef Para llegar Por lo menos Con dos programas adentro Con una virus mediante Y si pueden Más Veremos Para la pantalla De Telefe Dos semanas Quiero decir Porque si se dice Que va a ser diario Tienen que tener Dos semanas grabadas Así que vamos a ver Cómo va a ser Si llegan a grabar El 14 Se van a conocer Más participantes Ya sabemos que está Como dijimos El polaco Patricia Sosa Bueno Moldaski Que va a ser El humor de la cosa Fede Bal Claudia Villafañe Muchos más Ileana Calabró Sanalía Franchín Turco García Vamos a ver Quienes más Boyolmi Se suman ahí A firmar Para estar Se habla de Vicky Zipolitaki Se habla de Lizzie Tagliani Se habla de Mono de Capanga Pero vamos a ver Si terminan firmando o no Pero hablando de Masterchef Una noticia Que no es alegre para Alma Que ama Christophe Criboni Nuestro invitado Desde hace unos días Porque Christophe Se bajó Del Masterchef Alma No, no lo puedo creer No, no, no Ya me puse de mal humor Está, está No se me preguntaba Se va a ir a mí Bueno El tema es que Evidentemente No llegaron a un acuerdo económico Él tiene muchos proyectos personales Ya lo contamos Aquí lo dijo él Tiene el Marjan Daroma Se acuerda que cantó Todo lo que es un negocio De línea de tocador De productos De cuidado personal masculino Y también Tiene tres aperturas De roticerías En la ciudad de Buenos Aires Tiene cursos No le falta trabajo A Christophe Y me parece Que el golpe del Bake Off Como es la misma productora Boxfish La productora de Diego Guebel Me parece que no le cayó Muy bien a Christophe Lo que pasó Con el final de Bake Off Y entre eso Y el dinero Dijo Señores Hasta luego ¿Quiénes van a estar? Por suerte Alma Eso sí Donato de Santis Germán Martitegui Y también Damián Betular Que él sí Aunque es pastelero Pero bueno Pasa de Bake Off A Masterchef Y los tres varones Lástima que no hay una mujer Van a pasar Porque está conducido Por un hombre Que es Santiago del Moro Y con tres varones En el jurado Y así es este tema De Masterchef Celebrity Que veremos Si comienza A fin de mes El 28 O si comienza Ya en octubre A mí me da Que todo se va a demorar Un poquito Porque todos se van a asegurar Tener programas grabados ¿No es cierto Guille? Tal cual Tal cual Pero qué pena Lo de Christophe Igual se lo había adelantado Vamos a ser honestos Sí Acá en Gossip Se había tirado una punta Y yo ahí dije Esto no se cierra Como siempre Las primicias acá Pero la verdad Estoy como alma Indignado Igual lo voy a ver A Masterchef Ahora le estoy cocinando Con el wok Pero no Ah no me digas Que estás cocinando Con el wok Dios mío Le contaba a Alma Off the record Que no pedí más delivery Estoy cocinando Con el wok Maravilloso Como nos dicen acá En Gossip Que nos aconsejan También de cocina Yo aprendí Pero lamentablemente Christophe Afuera de Masterchef Pero igualmente Me gusta el jurado Igual me hubiese gustado Una chica Como vos decís Claro Una mujer Una mujer o dos mujeres No sé por qué Esta historia De que la cocina Últimamente Siempre tiene Ese toque masculino Como que Los hombres Cuando se ponen A hacer tareas De mujeres Resulta que son Mejores que nosotras Bueno no No vamos a hacer competencia Pero lo que digo Es que realmente Hay muchas mujeres Que son enormes Enormes cocineras Y chefs En general Cuesta mucho Encontrarlas En los trabajos ejecutivos Como siempre pasa En los roles Por ejemplo Hay excelentes médicas Pero cuando vos vas A los servicios Me refiero A los jefes En general Son varones Son hombres ¿No es cierto? Y en la cocina Lo mismo Es decir Hay un montón De mujeres Que laburan fabuloso Y que son cocineras Excepcionales Y chefs fabulosas Pero llegas A las grandes cocinas Por ejemplo De los grandes hoteles O de los grandes Restaurantes internacionales Incluso Cuando escuchas Que hay Estrellas Michelin Y lo demás Michelin Porque es en francés En general Encontrás varones ¿No es así Alma? Sí, es verdad Lamentablemente es así Creo que de a poquito Está cambiando Por suerte Y para bien Pero en general Sí, pasaba eso Mismo en general Bueno, después vamos a hablar De una serie de médicos Pero pasa esto Que vos decís Que hay muchas médicas mujeres Pero los jefes Y los shift Como le dicen ellos Of medicine Siempre son varones De a poquito En la serie También está cambiando Y creo que en la vida real También En Masterchef Bueno, sabés vos Laura Que Germán Martitegui Y Donato Ysanti Me encantan Vamos a ver Como es petular Del lado de la cocina Y no de la pastelería Pero coincido Que la verdad Que hay muchísimas mujeres De hecho en Masterchef Han participado Más allá de que no eran Del jurado fijo Un montón de chefs Mujeres Que han estado geniales Y podrían haber llamado alguna Para estar en esta edición O por lo menos Una conductora O algo No en contra de Santi del Moro Que lo adoro Y me parece Lo más Digo para que no sean Los cuatro masculinos Bueno Así quedó la cosa Veremos cómo va evolucionando Después Y cómo se lucen Las mujeres Cocinando Qué pasa Con los varones Que van a formar Parte del concurso Y que ya como dije Estaban empezando Algunos a ensayar Con los petersen Que parece que les daban Tareas Porque algunos no saben Ni picar cebolla Así que un poquito Por Zoom Tiqui, 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 tiqui Picando perejil Y cebolla Y para empezar Un poco A cazarle la mano Y a saber Qué es Qué en la cocina Porque algunos No deben tener Ni el lenguaje ¿No es cierto? De lo que son Los distintos Utensilios de cocina Quiero contar Al margen De la tele De los canales Que hablé con Majo Riera La mamá de Lali Por supuesto Productora fantástica Que está con mucha expectativa Por el programa De Telemundo Pero aparte de eso Me contó Que hace un workshop De danza Está muy entusiasmada Con un socio Con Horacio Fernando Muy pronto Van a Están ya Con todas las inscripciones Hacen un workshop Online Busquen WID Es el workshop Internacional de danza Que está organizando Majo Y ya que hablaba con ella Por supuesto Si quieren ver más En laufal.com O en Laura Laufal en mi Instagram Con relación a esto Pero quería contarles Que le pregunté por Lali Porque la verdad que Lali viste Que se fue a grabar Sky Rojo A filmar allí en España Miguel Ángel Silvestre Que estuvo con ella Ya está en la casa de papel Entonces le pregunto Pero no terminó Lali Sky Rojo Me dice Se queda hasta fin de año Me llamó la atención Dice Lo que pasa Que son dos temporadas Ahí entendí todo Claro Ella cuando volvió Lali acá Antes de la pandemia O apenas iniciada la pandemia Ya había hecho unos capítulos Faltaba terminar esa temporada Pero ahora resulta Que me confirmó Majo Que Lali hace dos temporadas De Sky Rojo Se ve que confían en el producto Que justamente es de la factoría De Alex Pina El responsable de la casa de papel Y todo lo demás Así que dos temporadas para Lali En esta serie española Que seguramente veremos en su momento Primero veremos cómo se estrella Creo que es directamente de Netflix Así que cuando llegue No sé si será ya este año O el año que viene Pero se aseguran dos temporadas Con todos los protocolos Porque ellos también estuvieron grabando Está bien en pleno verano europeo Por Formentera También por todas zonas abiertas Como para no tener demasiado problemas Con más exteriores que interiores Buscándole la vuelta Estas tres chicas Que una argentina Lali Una española Y una cubana Que caen O no sé si la española Mexicana O no importa Que caen en una red de trata Y bueno La historia es muy fuerte Según cuentan Muy jugada para Lali también Sky Rojo Así que dos temporadas Por lo menos adentro Cuando den la primera Nos enteraremos Que hay otra temporada Dando vuelta Con relación a esta serie Bueno Nos vamos a ir chicos Mucha tele Viste Telefe Esto Coronavirus Tengo la cabeza Pero no Esmeralda Mitre Qué mal Qué mal Qué mal Pero nos vamos A hablar con alguien Que tiene mucho que ver Con el mundo del teatro Quien adoramos Un gran laburante Una persona amorosa Así que saludamos Si es que ya los ve Y nos escucha A ver si aparece En nuestra pantalla El señor Nicolás Escarpino Nicolás Hola Lauri Corazón Hola amorcito Acá estamos Con Guillermo Barrios Y con Alma Gandini ¿Cómo estás Nico? Hola, hola Guille Hola, hola Ben Hola mi amor Ahí estamos Con Alma y con Guille Escuchándote Viéndote Sí, todo bien Y Nikito Bueno Me alegro Porque si estás acá Quiere decir que pudiste Hacer el trámite bancario Sí, la verdad que sí Igual nada Tuvimos que esperar Viste que igual Tenés el turno Y demás Pero bueno Igual hay que esperar Hacer cola afuera Pero bueno Asistiendo a los mayores Hace frío Hace frío Hace frío Con un frío Sí, mucho frío Pero bueno Como digo yo Ahí cuidando Y protegiendo A nuestros amados mayores Seguro Seguro Bueno me alegro Nikito Y obviamente Ponerse en acción Antes que se empiece Básicamente a ponerlo en acción O sea Que la idea de Flavio En localidades Con un aforo De un 30% Va a quedar en alrededor De casi 400 personas Que van a poder acceder Con un protocolo sanitario Que no tocas Ni siquiera La puerta de entrada Cada vos llegás Hay una cabina sanitizante Das una vuelta Ahí te echan Digamos Toda esta cuestión Como para estar protegido Saliste de ahí Te toma Un aparato La temperatura Pones tus manos Por abajo De ese mismo aparato Y es todo Alcohol Y para limpiarte Las manos Después tenés Una persona Que te va a recibir Y la entrada Que vos La adquiriste No tenés que llevar La empresa Entonces es por medio Del QR Y por medio Del QR También vas a tener El programa de mano Te asignan Tu butaca Te sentaste Un aricuarto Viste el show Y en la misma En el mismo orden Con el que ingresaste Va a ser en el mismo orden Que te vas a retirar Hoy El único detalle Que te faltó Nikito Es decir Que la gente Tiene que llevar barbijo Pero Alma Exacto Exacto Es tal cual Si Laube Tal cual Tal cual Alma ¿Cómo lo ves? Irías al teatro Esto ya pensando Más o menos En octubre ¿No, Nico? Mirá En realidad ¿Sabés de qué? Depende Depende de ahora De las autoridades Que digamos Puedan terminar De aprobar esta cuestión En realidad Tiene que ver Básicamente con eso Yo sé que además Y ahora También Alma La pregunta que quiera Me la sé Por supuesto Acá estoy para eso Yo creo que Yo creo que lo interesante Es Que 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 por supuesto Se pueda poner foco En una cuestión Del arrancar Quizás Este protocolo Claramente Puede reunir Estas condiciones Para una sala Como el teatro Broadway Que son Más de mil espectadores O por supuesto En la ciudad de Buenos Aires Como en el resto del país Hay salas Que cuentan Con un aforo De doscientas plateas Y si vos querés Aplicar esto Para un teatro De doscientas localidades Es imposible Porque digamos Te quedan Cuarenta personas Si te entiendo Exacto O sea Es imposible No hay No hay posibilidad Pero creo que A medida que se pueda ir Flexibilizando Una cuestión de apertura Básicamente Por la Por la necesidad De trabajo Lau No lo tengo clarísimo Nico A mi no me tenés A mi no me tenés Que convencer Claro Pero bueno Pero está bueno Y además Te agradezco a vos Gracias Alma Gracias Guille Por hacer Replicar Esta cuestión Por ustedes Por los medios Que es tan importante Para que se dé a conocer Porque ya Nosotros somos Los que damos la cara ¿Verdad? Pero después atrás Y ustedes lo saben Tanto como yo Hay boleteros Acomodadores Escenógrafos Vestuaristas Tramollistas Técnicos Maquillaje Todo el mundo De la gente Que trabaja en el teatro Tal cual Un montón De gente atrás Alma Te escuchamos Sí, no Bueno Vos Hola Nico Primero ¿Cómo estás? Hola preciosa ¿Cómo estás? Qué placer Siempre hablar Igual Gracias Me preguntaba recién Si yo iría Sí, obviamente La verdad que acá En Gossip Estamos Desde que empezó El programa Diciendo que estamos Desesperados Por ir al teatro Más allá de que Apoyamos muchísimo Los streamings Nunca va a ser lo mismo Que el teatro presencial Y lo que decíamos Es que obviamente Para que se pueda Empezar ahora Antes de la vacuna Se tienen que cumplir Los protocolos Y por lo que vos Estás contando Se cumplen todos Está perfecto El tema de la distancia Vi cómo están las butacas Está buenísimo Están todas separadas Obviamente El tapabocas La cabina sanitizante El alcohol en gel El orden para entrar La verdad que se cumplen Todos los protocolos Así que Olvídate que yo voy a ir Seguro Y lo que te quería preguntar Nico Es si ya tienen Una respuesta de la gente Si ya hubo gente Comprando entradas O comentándoles Que querían ir Ya ven respuesta positiva Mira Reinteresante tu pregunta Alma Te explico por qué Porque es cierto Que a partir de este protocolo Lo que tenemos que esperar Ahora como respuesta Es que Las autoridades Como decíamos Nos den luz verde Para poder Avanzar Y reestrenar Volver a abrir las puertas De un teatro Pero después Entendemos también Que Esto es un Un primer Paso Que damos Y después es también pensar Cómo atraer a la gente Entonces ahí Está tu pregunta Y tiene que ver con que Se lanzaron El viernes Cuando se presentó esto En el Teatro Broadway Se lanzaron Por una página web Llamada Fullshow.com.ar Dos mil entradas A la venta Al cincuenta por ciento De descuento Esto significa Que la entrada Más cara Va a salir Mil pesos Con lo cual La más barata Va a salir Seiscientos pesos Entonces Entre mil Y ochocientos Que es la siguiente Y seiscientos Que es la más barata Si vos entras Dentro de las primeras Dos mil personas Que además ya Ayer ya estaban agotadas Y se agregaron Mil entradas más Qué bárbaro Sí, sí, sí Sí, Lau Gracias a Dios Qué alegría Se agotaron Mirá la gente Pero ahí Ahí es donde Ahí es donde También creemos Cuando apareció Toda esta pandemia Y todo esto nuevo Y todavía También se sigue Descubriendo Las vueltas Y cómo es Y todos estos recovecos Muchísimos contagios Sí, sí, sí Exacto Exacto Pero en ese momento Y lo siguen siendo La gente de la primera línea Los médicos Y ya Todos los que ya sabemos Que están desde el minuto cero Siendo personal Fundamental En esta pandemia Hoy Después de haber transitado Ya un poco Esta pandemia Y estos primeros seis meses Entendemos Que nosotros Deberíamos acompañar Esa primera línea Porque hay mucha gente Que se está angustiando Y que se está deprimiendo Y que se está muriendo Hasta de depresión Sí, sí, sí Lo que pasa es que es difícil Es difícil el equilibrio Entre la salud El trabajo La economía Fue muy difícil Sigue siendo difícil Yo creo que ustedes Tienen todos los protocolos Que como dijo Flavio Tienen más seguridad Que en un supermercado Lo veo Lo escucho Porque viste Ustedes toman la fiebre Todos los sanitizantes Todo el mundo está separado Entra cada uno Si va solo Se sienta solo Si va con su pareja Su familia Se divide en el grupo Está todo absolutamente controlado Y me parece que la respuesta De la gente De comprar esas entradas Tiene que ver Con la solidaridad Esencialmente Nikito Absolutamente de acuerdo Eso es lo que pasa por ahí Que la gente lo escuchó A Flavio Te escucha Vos sabe De la cantidad de gente Que depende de un teatro Los laburantes Los trabajadores Y bueno Creo que Guille Te pregunte algo más Pero yo tengo más preguntas Guille ¿Qué le querías preguntar a Nico? Esperá Guille Vos tenés también Además de saludar y preguntar Una lista de todo lo que es El teatro que vendría en octubre ¿No? Te escucho Guille Sí Lau Exactamente Primero Hola Nikito Hermoso ¿Cómo estás? Un beso a tu marido ¿Qué haces Guille? Mi vida Muy bien No es cierto ¿Cómo va ese chapó? Chapó Está ahí Está en stand-by Como todo A lo que voy Le cuento a la gente Como bien decía Lau Que hay una nota muy interesante Que sale en un ámbito Que habla sobre todo Lo que va a ser la movida Que va a arrancar a partir de octubre Y con la que ADET Que es la Asociación Argentina De Empresarios Teatrales Está impulsando Obviamente que los protocolos Son similares A lo que cuenta Nico Con un estreno Un velorio En el Broadway Pero por ejemplo En el Paseo de la Plaza Que también va a volver con obras Con más o menos un 50% de aforo También va a haber funciones presenciales Y fechas específicas Para que haya funciones por streaming O sea que el streaming No se descarta El streaming Mantiene presencial y streaming Llegó para quedarse Exactamente Y Rottenberg también tiene Por ejemplo Carcajada Salvaje No va a volver Con Barazzi Y con Verónica Gerard En Rottenberg exactamente En el multiteatro Los multiteatros van a volver Con Carcajada Salvaje Con bien decir Sinazzi y Barazzi Un nuevo espectáculo monologuista Obviamente con el gran Enrique Pinti El acompañamiento Se acuerdan que justo Y a estrenar la obra Estaba actuada y dirigida Por Luis Brandoni Y justo agarramos pandemia Vuelve al teatro Y el lado B del amor Con Gabriel Rolón Esos son los espectáculos Que Rottenberg va a poner en la palestra Siempre con el 50% de aforo Con las normas de seguridad Y obviamente con medidas también Para que el streaming se quede Porque funcionó demasiado bien El streaming en el teatro Eso también hay que decirlo La gente se enganchó Y es lo que siempre dice Lau O sea, estando en tu casa Primera fila Con un acceso Ves toda la familia Es súper importante En cuanto al bolsillo también Claro, lo que pasa Que una cosa es Es Bossi Que vendió 25.000 entradas Y vuelve con dos funciones más Y otra cosa Son otros espectáculos Que tiene un despliegue Como lo tiene Un estreno o un velorio Justamente yo te quería preguntar Nico ¿Qué pasa con ustedes? Que es una pregunta Que Alma como actriz Siempre se hace O sea, por un lado está El público 30% 50% de aforo Según el tamaño de las falas Pero ¿Qué pasa con ustedes? ¿Cómo se cuida el elenco? Nosotros una vez por semana Vamos a hacernos los tests Los PCR La producción ya los tiene Ya tiene, digamos Comprado una cantidad Determinada de PCR Como para que nosotros Una vez por semana Estemos testeados Este que es automático Además que te pinchan el dedo Sí, el de los anticuerpos Exacto Y en ese momento ya Se sabe si lo tenés O no lo tenés No, por supuesto Que todo lo que hay que cuidar Abajo del escenario También hay que cuidarlo Arriba del escenario Nadie, a ver Nadie absolutamente Ninguno de nosotros Quiere generar esta cuestión O esta situación Como para contraer el virus Todo lo contrario Sino para que puedan Como vos bien decías Se pueda intentar De encontrar el equilibrio Y puedan convivir Ambas cuestiones Nico Tenés por delante Un estreno Que es esto Pero tenés una figura nueva Que espero que se arregle El tobillito Que la va a tener que reemplazar Fátima Flores Vestida de Carmen Barbieri Y en el cantando Porque Carmencita Bueno, se diló Con un poquito el tobillo Va a estar bien Pero tenés a la Barbieri En el rol que hacía Betiana Blum Junto a Georgina A Flavio A vos Y a todo el elenco ¿No? Así que ¿Cómo viene eso? Espectacular Espectacular Increíble Bueno, Carmen A ver Carmen es Es una bestia Es una laburante Es una talentosa Es una todoterreno Y de verdad Que estamos felices De poder Contar con Con la presencia Estelar De una figura Tan emblemática Para los argentinos Como Carmen Barbieri Así que Nada Ansiosos Por Por poder eso Por poder ¿Cuándo empezarían A ensayar todo Con esa Nico? Mirá Y ya En estos En estos días Ya empezamos Hace muy poquito Estuvimos reunidos Con Marcos Carnevale Que es el autor De la comedia También Teniendo en cuenta La incorporación De Carmen Teniendo en cuenta Que nosotros Y esto es real Nosotros veníamos De un espectáculo Con casi 20 personas Arriba del escenario Y ahora Se reduce A 8 Esto no significa Que Se baje El nivel De producción Porque la producción Ya está Puesta Ya está Las cosas Ya están Lo mismo Que estuvo En el verano Va a estar En el Teatro Broadway Acá en Buenos Aires A diferencia De que A priori Hay que arrancar Con 8 Integrantes Del elenco Bueno Pero Flavio Pone las pantallas Siempre es un despliegue Impresionante Es un despliegue Sí 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 Absolutamente Y de a poco A ver Recién Guille Decía algo interesante Que La idea también Es que Determinados teatros Puedan tener El aforo Del 50% Claro Nosotros O mejor dicho Flavio Lo que hizo Fue arrancar Como para Para tener La seguridad De que No se pueda Poner Ningún pero Al respecto Ahora Y después Se puede Estrenar O volver Al teatro Incluso El Teatro Broadway Con el 50% De aforo Se agregan Las butacas Porque digamos Todas esas Butacas Que se sacaron Están Y están Para ir Agregándose De a poco Sí Sí Como siempre Se hacen Los teatros Bueno La verdad Una alegría Niquito Me pone Muy contenta La movida Viste Que estén Luchando Por lo que Es de ustedes Que tiene que ver Con el teatro Y como Me gustaría saber Cómo van a ser Alma No es cierto Para ensayar Por Zoom Presencial Cómo van a ensayar Nico Mirá El ensayo Va a ser En principio Así Como nos estamos Viendo nosotros Que quizás sea más Sí Un trabajo más De mesa Sobre todo Y veloz Y rápido Yo creo Porque además La obra está transitada No hay muchos cambios La novedad La novedad sería La de Carmen Claro Exacto Exacto Por supuesto Que lo que sí Vamos a mantener Es una vez Que le pongamos El cuerpo Y estemos En el teatro Vamos a trabajar También con las distancias En el escenario La idea La idea de seguir Cuidándonos Ahí arriba del escenario También La apuesta Va a ser la misma Pero vamos a tener Especial atención A esos A esos cuidados Pero Básicamente Es este El formato De ensayo La Contale a la gente Porque la gente No sabe bien Que es un estreno Velorio Yo no pude ir a Carlos Paz A verla Pero sé que tiene que ver Con unas divas Impresionantes Que en este caso Carmen y Flavio Y sobre todo Flavio Y es una comedia Pero con todo El atractivo De cuando Flavio Pone un espectáculo En escena Exacto Exacto Yo siempre me acuerdo De Flavio Diciendo que el día Que él Pueda pensar En hacer teatro Sea una comedia O algo más de texto Siempre dijo Que quería poner Toda la carne al asador Bueno Eso hizo con un estreno Un velorio Él ideó Algo en su cabeza Que después Se llevó a los papeles De la mano De nada más Y nada menos De Marcos Carnevale Y es una historia Básicamente En donde lo que cuenta Es una diva Una diva absoluta Que es En este caso Carmen Barbieri Que ha puesto Al teatro Y el esplendor De la revista En los años dorados De nuestra Argentina Y bueno Y de pronto Aparece Nicky Baker Que es el personaje De Flavio Que un poco Viene como A ocupar el lugar Renovando la revista Y poniéndole Una suerte De modernidad A todo esto ¿Qué pasa? Al enterarse Y al saber Que esta figura De Flavio Empieza a subir Y a subir Y a subir El personaje El personaje de Carmen Idea Muy muy divertida Vos sabés Vos sabés que yo pensaba Además Alma, Guille, Nico Que no solamente Estamos hablando De reabrir un teatro Como el Broadway O el multiteatro O la plaza Sino que eso implica Viste Que la gente También vaya A los estacionamientos Que están muchos muertos Ahí en la calle Recorrientes Y que Viste Tome un café Sentado Aunque sea afuera O sea Es toda una reactivación De una zona De Buenos Aires Que está Viste Muy 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 Atacada ¿No es cierto? Por así llamarlo Sí, absolutamente Absolutamente Lo interesante De esto Es también Saber que uno Está pensando No solo En nuestra actividad Que ya venía Resentida Antes de la pandemia Y que tampoco Va a ser fácil Reactivarla Ya ven O sea Empezamos Por esta cuestión Protocolar Y después Como decíamos Vamos a tener Que trabajar En sacarle El miedo A la gente Que me parece Que la tarea Incluso A nivel Más gubernamental Tiene que ver Con eso Con poder Elevarnos En la conciencia De este virus Y del cómo Cuidarnos Y protegernos Pero no Instalarnos El miedo Como prioridad Porque si no Ahí sí No vamos a saber Ir para Para ninguna parte No, creo que a esta altura La gente ya aprendió Que hay que cuidarse Distancia Todo lo que es higiene Y tapabocas Y seguir viviendo Que esta es la historia Alma, ¿hay mensajes Para Nikito Para Nikos Carpino? ¿Preguntas? Sí, hay varios mensajes Primero quiero leer uno Que nos involucra A los dos Porque acá hay mucha gente Pidiendo que vuelva La Pelu Me encantaría Qué lindo Qué lindo Qué lindo Qué programa maravilloso Maravilloso Sí, yo lo disfrutaba Un poquito Porque llegaba Estaba todo armado Pero lo charlábamos Una vez con Gladys No, esto de hacer El humor en vivo Y cada Se mataban Se mataban Era un trabajo Impresionante Era hermoso Era hermoso De comediantes Pero la gente Adoraba ese programa Es así, Nico Es así Sí, Almita ¿Qué más? Alicia dice Nico, sos un gran actor Me encanta verte en teatro Quería saber Cómo fue tu experiencia En Casa Valentina Guau Bueno No, fue buenísima Fue buenísima Yo no estuve Digamos Toda la temporada Que además Fue una temporada Muy extensa Estuve los primeros Tres meses Yo la vi con Nico Yo la vi con Nico Me encantó Totalmente Totalmente Gracias Gracias, gracias Gracias, Lau Gracias, Guille Sí, la verdad Que fue una Fue una muy linda experiencia Un material muy interesante Con un elenco Más que interesante La verdad Que fue genial El trabajo también Que hizo Buscari Con nosotros Yo amé Hacer Casa Valentina Y la verdad Que tuve una encrucijada En ese momento Me acuerdo Porque yo No soy abandónico Yo no soy de dejar Los proyectos Y Farroni Antes de Casa Valentina Me había ofrecido Hacer Como el culo Esta obra inglesa Que fue Digamos Cuando yo me enteré Que él volvía A remeter Con Hacer como el culo Yo estaba En Casa Valentina Y le dije No, no, no Por favor Te lo pido Yo quiero Quiero estar ahí Esa obra Me la habías prometido Yo quería Y primero me dijo Que no Y después Bueno, lo convencí Y me fui Fue de verdad Fue un poco Incómodo para mí Ponerme en el lugar De decir Me voy De un lado Porque yo soy Un sargento Digamos Siempre De hecho Y una obra Que ustedes también Sé que amaron Profundamente Los tres Como los 39 escalones Obrón La vimos Cinco veces Sí Olvidate Cuando veíamos La cabellera rubia Decíamos De tal aura Volvió Esa es la dama de negro Y como el culo También repetí todas Qué buena La dama de negro También No, si la verdad Yo muchas veces digo Qué afortunado No solo por hacer Lo que tanto me gusta Y lo que tanto amo Sino que además Tuve en mis manos Materiales Maravillosos Eso de verdad Es un lujo Y un privilegio Bueno, por algo Por algo, Nikito ¿Qué más, Alma? ¿Quieres saber la gente? Agus dice Sos un genio Y sos muy gracioso ¿Te gustaría hacer stand-up? Mirá Sí Me gustaría Lo que pasa Que me parece Que Estaría bueno Entrenar Como para eso Es un lenguaje Es un oficio Claro Me parece Que hay que encontrarle Ahí Bueno, de hecho Fer Metili A quien todos conocemos Y también queremos mucho Fer Muchas veces Hablamos De De entrenarme Porque ella Lo tiene muy claro El stand-up Sí Ella y Nancy ¿Te acordás Que también estaban La pelu? Son maestras De stand-up Exactamente Nancy Gay También Sí, sí, sí Absolutamente Así que Yo creo que Es un terreno Que me va a gustar Explorar Por lo pronto Si tengo que pensar En algo Pendiente Y con ganas Con muchas ganas Que tengo de hacer Es el unipersonal Alma Qué bueno Algo más al mí Qué bueno Sí, bueno Ya que nombraste Tantas obras Acá te preguntan ¿Cuál de todas las obras Que hiciste Te gustaría volver a hacer? Guau Decí Sweet Charity Decí Sweet Charity Es que iba a decir Iba a decir dos Dos A ver A ver A ver Hice muchas Que siempre me gustaría Volver a hacer Pero Si Frente a tu pregunta Almita Tengo que responder Inmediatamente Por esa corazonada Que me latió acá En el pecho Sweet Charity Aunque Aunque Perdidos en Yonkers También Ay Qué hermosura Claro 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 ¿Con quién la hiciste Yonkers? Porque yo la vi también ¿Fue la de Solita? No Solita Silveira Ah sí Sí Esa fue Lidia Lamesón Roberto Fiore Me acuerdo Maravilloso Graciela Pal Y la dirección Nada más y nada menos De China Zorrilla Obra mara Yonkers Yo creo que es una obra Eterna Maravilloso Sweet Charity Una comedia Eterna Así que Cualquiera de las dos Las dos Las dos de Neil Simon Sí Maravillosas Maravillosas Bueno la verdad que Sos un actorazo Un gran director ahora Nikito Pero te han tocado Te has tenido suerte Te han tocado hermosos proyectos Siempre Sí La verdad que sí La verdad que sí Y eso Los productores creen en vos Y lo bien que hacen Gracias Lauri Gracias 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 que me lo digas vos De verdad Lo agradezco Acá el trío Te quiere El trío Te quiere Y la gente Y la gente más Porque ya ves como pregunta Y como quiere saber Estamos en mí Sí Sí Bueno Muchos saludos Pero ahí están las preguntas Que querían hacerles Bueno Felicitaciones y saludos Y alegría de que vuelvan Que les vaya muy bien Que se acepte el protocolo En un rato vamos a hablar también Con un productor de teatro Estamos como ansiosos Y entusiastas Y de apoyarlos Y de que todo salga muy muy bien Así que mil gracias por la nota Nikito Sabía que tenías este trámite Mediodía Un beso a Sergio Y los queremos Nada más Beso grande Gracias Laure Y yo también los quiero Gracias a ustedes por el acercamiento Abrazo grande Guille Almita Estás muy hermosa Alma Estás preciosa Estás de novia Perdón Ay al aire Al aire No 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 Estoy soltera Estoy soltera No puedo decir Bueno 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 Ya Ya alguien Que va a merecer ese corazón Qué lindo un día Que compartan un elenco Con lo que le gusta Alma la comedia Ahí voy a estar enloquecida Obvio Obvio Lauli Gracias Agradecerte a vos siempre Mi amor El amor Y el cariño Que siempre Que siempre me brindas Gracias Gracias a vos tesoro Y seguimos acá Gracias Nico Seguimos en Gossip Por Casetao Pero antes que nada Nos vamos urgente A un corte Ya volvemos Gracias Y seguimos acá En Gossip Por Casetao Con Guille Con Alma Con todos ustedes Le mandamos un beso enorme A Mercedes Morán Porque ella misma Acaba de informar Que su mamá Que tenía 97 años Falleció En el italiano Con una complicación Por otro lado Por otro lado seguramente Les va a asegurar El rating Está ahí peleando Jesús Le sigue yendo bien Educando a Nina Jesús que mañana Va a tener una escena clave Porque es en la noche De Lázaro Levántate Y anda Eso es lo que se va a ver Mañana en Jesús Que sigue compitiendo Muy fuerte Con el cantando Que ayer Como decía Levanto Y fue lo más visto De el 13 Con 10 10 y algo 10, 2, 10, 3 Pero le fue muy bien Al cantando Y esperan Bueno, hoy tienen Todo lo que es duelo Y eliminación Con lo cual Si no se presenta Esmeralda Mitre Por el estado del COVID Y siendo el puntaje más bajo Ya queda fuera de concurso Me imagino que así será ¿No, Guillén? Sí, explotan las redes Y bien sabemos Que no es el juez supremo Pero lo que es Twitter Está todo el mundo indignado Vos acabás de decir Hace unos minutos Enemiga Pública Número 1 También está en esas palabras En varios Twitters De muchos usuarios Están pidiendo Que se cancele Directamente el cantando Para evitar La propagación del virus Pero la verdad Que es una irresponsabilidad Absoluta De Esmeralda Mitre Otra más Y otra más De no pensar en la gente O sea De no pensar en el prójimo Que creo que es clave En este virus Que nos está afectando A todos Si no pensás en el otro No vamos a ningún lado Una locura Una locura Después me decís Alma Si alguno pregunta algo Tiene algo que decir Sobre este tema Pero nos vamos a recibir A un segundo invitado Después de charlar Con Nikito Scarpino Porque también tiene que ver Con el mundo del teatro Y queremos ver otra visión Que es justamente La del productor Por eso lo convocamos A él Hola Leo Sifeli ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás? ¿Nos ves? Sí, perfecto ¿Ustedes? Bárbaro Perfecto Impecable Bueno, no sé Si estuviste escuchando Que hablamos con Nikos Scarpino Que bueno Él es la visión Importa Del director de actores De un actor Que está arriba del escenario Ya sabés todo lo que son Los protocolos que ha hecho Flavio para el Broadway Vos estás de la otra vereda Vos sos productor Has hecho un espectáculo maravilloso En Buenos Aires Que fue Hello Dolly Y me gustaría saber Cómo viste esta presentación De Flavio De los protocolos Esperando que el gobierno De la ciudad Le dé permiso Para vivir el teatro Leo Mira ¿Cómo anda? ¿Está Guille? Alma y Guille Alma y Guille Sí Y Alma está grandísima ¿Cómo estás Leo? Mira La verdad Digo lo que me pasó a mí Cuando abrieron la puerta De ese teatro Me dio lástima ¿Pero sabés por qué Me dio lástima? Yo primero que nada Lo entiendo a Flavio Lo entiendo a Nico Entiendo que hay que abrir El teatro Entiendo todo Pero cuando vi Esas butacas sacadas ¿Viste? Que lo hicieron Creo que se copiaron De una foto de Alemania Que creo que la publicó Carlos De la Berlina El Orquestra Sí Sí Y el protocolo Que presentó A la Jefatura de Gabinete Y al Ministerio de Salud No es sacar las butacas Es hacer un triángulo O sea Vos vendés Fila 1 Fila Asiento 1 3 5 7 Y así Fila 2 Vendés Fila 2 4 Y se hace un triángulo ¿Entendés? ¿Entienden? Sin sacada butacas Te entiendo Te entiendo Es una lástima La verdad Que se mande solo Fuera de adentro Yo entiendo Yo entiendo Yo entiendo que él No es socio Y Nito Artasa Ni Tito Artasa Que hace el autoteatro Este sábado Tampoco No, no Ya lo sé Ya lo sé Y yo soy muy amigo De Nito y de Cecilia Ya lo saben De toda la vida Obvio Pero No es socio Y a mí me dio lástima Que no estemos todos juntos ¿Viste? Si la necesidad es de todos Pero yo entiendo Que tienen que laburar Que tienen que Está pasando por una situación Creo económica rara O mala Que lo dijo Bueno, él tiene el circo Y tiene las escuelas Que otros no tienen Claro Sí, pero es entendible todo Pero en definitiva ¿Qué va? El 1 de octubre Va a abrir la puerta Sin el En definitiva El que firma el papel Es la jefatura de gabinete La reta te puede decir Abrí Pero si no va A hablar Con Alberto Y con la gente A decir Abrimos los bares No abre Y así va a pasar Con el teatro Yo lo estoy viendo Todo muy difícil Laura Esto, eh Veo que se retrasa Que se retrasa Que se retrasa Yo te cuento Nosotros teníamos El ópera Para abril del año que viene Para reestrenar Hello Dolly Ajá Me llama el del ópera Hace una semana Y me dice Mirá que escuela de rock No va El 7 de enero Se pasa para el 21 de junio Hagan lo que quieran Estos meses Entonces También eso es un Es una tensión De que los espectáculos grandes Hasta que no estemos vacunados No vamos a poder hacerlo Ni Hello Dolly Ni Drácula Pero vos decís Por la escena O por el aforo O sea Por arriba del escenario O por la cantidad de gente Que se puede sentar No, por la cantidad de gente Del escenario Porque a mí el ópera Con el aforo de mil personas Me re sirve ¿Qué más quiero? Meter mil personas por función Sería bárbaro Claro No, por la gente de arriba del escenario Me parece que va a estar duro Sí, Nico Recién le preguntamos eso Ellos son ocho Ocho en escena Contando a Carmen Barbieri A Georgina Que son edad de riesgo Y demás Pero bueno Contando todo el elenco Son ocho Del doble o más Que eran en Carlos Paz Y esos ocho Con todo el cuidado Que según contó Nico De distancia Y de todo lo demás Según contó Nico Escarpino Con todos los controles Eso está muy bien Eso va a tener que ser así Mirá Yo que tengo ganas De Para arrancar A ser el vestidor de nuevo Claro Son obras posibles Son obras posibles Porque no Después tenemos con Ángel La fuerza del cariño Que la tuvimos que suspender Con Solita Y la verdad Eso lo pasaríamos para abrir Pero para ir haciendo algo Porque te digo Ayer estuve hablando con Arturo Todo este tema Y la verdad La cabeza Más allá del tema económico Que está todo el mundo mal Y todos estamos pichuleando Porque yo me También estamos ahí Claro Hay un tema de la cabeza De salud mental Que no para Yo me conté Ahora tengo que hacer terapia Por suerte hago terapia Por teléfono Una vez por semana Que me ayuda un montón Pero Arturo Puy está igual Tiene necesidad de trabajar Aunque sea Más allá del Arturo tiene la ventaja Como yo le dije Que puede hacer cartas de amor Con Selva O el vestidor con Marrale O sea obras Como Carlitos Que tiene Carcajada salvaje Que viste la mayoría del tiempo Ni siquiera están en escena juntos Ginás y Barassi O el acompañamiento Con Brandoni O Pinti Que se sienta y habla Se sienta y habla Exactamente O con Polino Incluso Viste Pero bueno Digamos que Que esas cosas Si se pueden hacer De dos De tres De cuatro Todo eso Todo eso Para arrancar Está perfecto Pero yo creo Que los espectáculos grandes Yo Mirá que tenemos Gelaudoli ahí guardado Si, si lo sé Con Carina acá Que nunca debutó Pobre mujer Pobre mujer Nunca Nunca Todavía no recuperamos Un peso Porque el proyecto Gelaudoli Era de dos años No es de Los dos meses No, si me acuerdo De cuando empezaron Hace cuatro Me acuerdo todo Claro Es de dos años Mar del Plata En el medio Que lo íbamos a hacer Este verano con Lino Había conversaciones Pero con todo esto No Será el otro verano Pero bueno Y por qué te afectó Leito Ahora los dejo Alma Guija A preguntar ¿Por qué te afectó Tanto la cabeza Todo esto? Porque no A mí A mí en lo personal Porque vos me conocés Desde chico Yo trabajo De los 17 años Con Ángel Con Pepe Era asistente En el Luna Park De antes Todavía de Drácula Empecé a trabajar Con Mález A los 17 años Con Marilina Con Sandra Otra cosa no hago Más allá de la economía Tu vida es esto ¿De qué me voy a poner a hacer? Tu vida es esto Y los viajes Y los viajes Y los viajes Y no podés ni viajar Sí, lo sé Ahora suspendí dos veces Acabo de suspender ¿Cómo hizo Lino Patalano Para viajar a Madrid? Porque tienen ciudadanía Si vos tenés la ciudadanía Italiana O el pasaporte De la comunidad Viajad Acabo de suspender Yo me iba la semana que viene A Madrid ¿Qué pasó? Y no se puede ir La Unión Europea No nos dejan entrar Todavía Porque ahora A partir de mañana Hay vuelos ¿Viste? Se abren todos los vuelos Sí, sí Pero no Pero viajás Y sos ciudadano De la comunidad europea Te digo porque Hablo con el consulado Hablo con todo el mundo ¿Y cuando llegás a Europa Tenés que hacer cuarentena? No, no, no Según el país En España no Donde podemos entrar Es Inglaterra Mirá Inglaterra Inglaterra nos deja entrar Sin ser ciudadano europeo Sin ser ciudadano europeo Pero después No podrías cruzarte a Madrid De ninguna manera No, no, no Ya averigüé Ya lo suspendí dos veces Ese viaje Mirá vos Por eso digo Yo que te conozco De toda la vida Yo sé que tu alegría En la vida Es el teatro Y los viajes Por eso dije Claro, claro Bueno Y a veces La función pública Sí Has estado Y muy bien En la función pública De la ciudad En la parte cultural Con Ángel No, hicieron una Una gran gestión Una gran gestión El señor Leo Siferi Con el señor Ángel Malas Guille Alma Quería preguntarle Algo a Leo Guille Sí ¿Cómo estás Leo? Bueno, un placer Saludarte Quería preguntarte Si crees que Con la abstinencia Por así decirlo De teatro Que tiene la gente Más allá de que Como digo Siempre están los streaming Pero obviamente Me refiero al teatro presencial Si crees que en 2021 Si todo sale bien Está la vacuna Y podemos volver A las obras Como decís A las obras grandes ¿Crees que va a ser Una de las mejores temporadas Con toda la gente Que va a volver al teatro? No A mí lo que me parece Que al principio Va a ir un 30% Viste que ya hay un estudio Incluso en Broadway Que ya hicieron Viste que son Hacen todo a la perfección Las estadísticas Que hay un 30% Que va a volver Al teatro Y después Cuando esté todo el mundo Vacunado Yo creo que sí Que va a ir todo el mundo Que va a ir bien Pero tenemos que esperar Yo creo que hasta junio No vamos a Mayo No vamos a estar todos vacunados Cuando estemos más tranquilos La gente va a ir Ya pasó Está bien Esto es peor La gripe A pasó Yo estaba con Gazaya Sí, claro Tuvieron que cerrar Y no Y claro Cerramos 15 días Volvió Él metía Antonio metía Llenaba el Metropolitan De abajo todos los días Metía en vez de 900 Metía 6 siestas A la vuelta Cuando se volvió Y al mes y medio Recién volvió a llenar Pero bueno Fue así Viste Y acá va a tardar También Acá va a tardar más Porque este golpe Fue muy fuerte Mucho peor que la gripe A Mucho más que la gripe A Mucho más que la gripe A Se llevó toda la temporada Se llevó todo Y no sé qué va a pasar Con Mar del Plata No sé Está difícil Mar del Plata También Sí, Mar del Plata Carlos Paz Está todo difícil Guille te escucho Sí, te escucho Leo Sí, no quiero ser muy pesimista Viste Pero cada vez que dan Los números De los casos En televisión Se me paran los pelos de punta De nuevo Sí, nos pasa todo ¿Qué hace Guille? ¿Cómo andas Leito querido? ¿Todo bien? Qué lindo verte Bueno, sos parte Del musical argentino Que redefinió el género Y que fue bisagra Y es bisagra Y se cumplen 30 años De Drácula El musical Esa factoría Y ese dueto Que por el momento No lo veo posible A eso iba O sea, ¿ves alguna especie De reconciliación Para que se haga algo Por lo menos En el 2021 De Drácula Que no sé Que Pepe Se reconcille con Damián Con Ángel Ángel No, mirá El tema De ellos dos Es bastante complicado Ángel Está muy mal O está mal Por el tema De cuando Ángel Fue ministro de cultura Porque ellos Habían terminado bien La relación Hasta junio del 2016 Cuando se terminó De hacer Drácula En el astral Dijeron No trabajamos más juntos Y que hicieron Hasta una nota en cara Sí, que no era Mala onda, ¿no? No El problema fue Cuando Ángel Fue ministro de cultura Que Pepe salió A decir unas cosas Que Ángel Se ofendió muchísimo Está todo Ángel Tiene una carpetita Con todas las notas Guardó todo Guardó todo Entonces Es difícil Que se la perdone Ahora hay otro tema Ángel firmó Un contrato En Las Vegas Para llevar Rapsodia a Bohemia Ah, qué bueno Claro Y al Hotel París De Las Vegas Para llevar Rapsodia a Bohemia Ya está todo contratado Y iba a ir en mayo De este año Y bueno Tiene que ir a hacer eso Por contrato Apenas se abra Ahora Yo tengo la ilusión De amigarlos En algún momento Pero también te digo Una cosa ¿Cuándo la hacemos El año que viene? Yo te diría la verdad No Sería preferible Hacerla en el 20 22 En enero Febrero Marzo Y así Que el año que viene ¿Viste? Porque también Pero bueno Está difícil Decir la cosa De ellos dos La verdad Ojalá Ojalá Ahora que Leo Leo Vos que sos amigo De los grandes divos Llámese Ángel Maler Pepe Sibrián Gazaya Todos terminan mal Dios mío Viste Qué gente Sí No Es complicado Antonio Es una guerra de egos Una guerra de egos Una guerra de egos Son muy egocéntricos Todos Y vos estás ahí En el medio Hay dos personas Que quieren amigar Siempre a todo el mundo Llámese Viste Se pelean Nacha Moria Gazaya ¿Quién es? Una es Leo Sifeli La otra es Polino Ellos son los Coordinadores De amistades posibles Los amores Pero a veces quedo en el medio Yo Sí Te ha tocado Te ha tocado Con Pepe y Ángel Había quedado bastante en el medio Lo que pasa es que Pepito después También me dejó de dar bolillas Porque yo lo seguí viendo a Pepe Pero Fue lo del Ministerio de Cultura Nos partió el medio Se puso mal Pepe No sé Qué sé yo Ángel Bueno Nada Se lo ofrecieron y fuimos Viste Bueno Él es Él es amigo De gente Bueno Del presidente anterior Y de otra gente Entonces se lo ofrecieron y fuimos Bueno Él tiene esa idea política Y está bien Sí, sí ¿Por qué no? Y fue una buena gestión Pero Después Bueno Pepe no se la bancó Y con Gazaya también Has tenido tus idas y tus vueltas Escuchamos una cosa Sí, sí Pero yo lo quiero Antonio Yo lo quiero Sí, vos los querés a todos Vos estás en el medio Como Polino Me hace acordar Vos tendrías que estar ahí Cantando Viste Que se agarran todos Vos en el medio No, no, no No me gusta No, no, no Tanta guerra Hay un lío bárbaro hoy Sí, con Esmeralda Ya dijimos Sí, hay un lío bárbaro Vos la conocés mucho Esmeralda también Sí, la conocí mucho Sí, sí La quiero Esmeralda también Pero ¿por qué hizo una cosa así? Es muy llamativo lo que hizo Es rarísimo No sé No sé Pero es peligrosísimo Es grave Si ella sabía que tenía síntomas Y fue a actuar Bueno Yo creo que no está bien Esmeralda Pero no está bien de acá Pero bueno Para mí tampoco Mirá que la conozco Y la quiero también Pobre Pero me parece Que le afectó mucho La muerte del papá Sí, sí Está pasando por algún momento Malo Pobre Y bueno Esas cosas te pegan Sí, pero bueno No sé si contagió o no contagió Pero realmente haber estado ahí Viste Es gravísimo No, es muy irresponsable Es muy irresponsable Ya decían que era la única Que andaba sin tapabocas Encima de ella Una locura No sé Ella no habló todavía, ¿no? ¿Cómo no hablaste con ella? No, no, no habló No habló Mandó un mensaje En un programa de televisión Pero nada más ¿Y qué dijo? Porque yo no lo pude ver Contame No, no Le dijo que era mentira Que esto, que lo otro Después dice acá Que cambiaron dos veces el resultado Es todo muy raro, ¿eh? Es raro lo que está pasando ¿El resultado de qué? Del COVID Del testigo ¿Ah, con relación a ella? A ella, sí O sea, que ella dice ¿Ella no está contestada? Ahora, dice A la una y media Alguien cambió el resultado Entonces hay un lío bárbaro Porque eso sería Atentar contra la salud pública Si se metió uno En el sitio De no sé qué cosa Para cambiar el resultado ¡Epa! ¡Qué locura! Es una locura, sí Es una locura ¿Qué cosa raro? ¿Se hará el programa esta noche? Ay, no sé No sé Pero ya lo que sé Es que ella queda fuera del programa Sea como sea Perdió Afuera Porque igual era la que tenía Menos puntaje ¿Viste? Así que otra cosa mariposa Perdió Perdió Dios mío Alba Así fue Así fue la historia De Esmeralda Mitzer Bueno, quedémonos con el teatro La tenías a Lucía Garán De protagonista Que hoy contó Ángel Que se separó de Pablito Alarcón ¿Vos sabías? Ah, no sabía No sabía Mirá que Pablo iba todos los días A buscarla Yo me acordaba Hablé con Lucía Hace 15 días Hablé Pero solo para ver Cómo andaba Ah, cuando fueron los premios Hugo Ajá Se enteró Le mandé Y se había enterado por mí Después llamó y agradeció Sí, porque están renominados No, porque lo que escuché Es que están separados O sea, es que Lucía Estaba muy contenta Porque de los chiquitos Que eran unos nueve Que estaban en el hogar Consiguió que varios chicos Tengan ya familia Cuatro o cinco chicos Estaba muy contenta con ese tema Pero bueno Hoy contó Ángel Que están separados Nosotros le hicimos una nota a Pablo Y habló de Lucía Como si estuvieran juntos Más allá de la pandemia Yo tampoco Yo tampoco La pandemia Te separa de todo el mundo La pandemia Es terrible ¿Vos estás solito, Leo? Yo estoy solo Es duro, eh Tengo amores No, tengo amores en los viajes Ya sé Pero digo Estos días me refiero a que estás solo Amor mío Sí, estoy solo Estoy solo, sí No, vivo solo yo Por eso digo Salgo Salís, ¿no? Te ves con gente Salgo a caminar Salgo a caminar Porque si no la cabeza no para Seguro Bueno, te deseamos lo mejor Hablo con todo el mundo Todos los días Estás todo el día Con Pinti todos los días Con Pinti todos los días Tu íntimo amigo Todos los días Hay que poner vos un restaurante ahí Hay que poner un restaurante nuevo para la farándula igual, eh Cuando vuelva todo Bueno, yo soy muy Soy socio Una de las socias nuestras es Raquel del Tropezón Divino Divino lugar Divino lugar Y eso se está encaminando un poco Porque va mucha gente del ambiente Claro Claro, porque se necesita Claro, porque se necesita ¿Viste? Otro lugar ahí donde Cuando vuelva el teatro de reunión Sí Ahí se gestaban los proyectos Leo Cuando todo el mundo se juntaba Cuando llegaban los productores Los actores Así que bueno Claro Hay que hacer eso Bueno, te queremos mucho, Leito Alma, Guille ¿Querían despedirse de Leo Ciceli? Sí, claro Bueno, Leo Un placer Un placer hablar con vos Ojalá podamos cruzarnos pronto Ahí en el hall de algún teatro Y ver alguna de tus obras maravillosas Te mando un beso enorme Un beso chicos a los dos Gracias por lo que haces por el teatro Está despléndido Viste que estoy ahora con un duquete Muy la ufa No, gracias por lo que haces en el teatro En serio Chapo por todo lo que haces por el teatro Que venga mucho más Queremos ver la fuerza del cariño Queremos ver que lo udoli Queremos ver el vestidor Y todos los proyectos que hagan con Ángel Y bueno, nos veremos en Las Vegas En Madrid O acá nomás en la calle Corrientes Un beso enorme Gracias, León Te quiero Te quiero a vos, mi amor Gracias, Leo Hasta la próxima Bueno, la mirada Como ven, bastante Guille, Alma Distinta, ¿no? La mirada de Leo Ciceli Que era interesante Contrarrestarla con Aénico Porque como dijimos ¿Qué pasa? Que no está Nadet, Flavio Y como dijimos ayer Lo habíamos adelantado Se cortó solo Y entonces Él decidió sacar las butacas Cuando la propuesta de Adet Es más económica Porque es un trabajo enorme Sacar las butacas De costo, quiero decir En cambio Lo que Adet proponía Era esto de hacer La triangulación en sala Con todo un esquema Que se dibujó Y se planteó al gobierno Para que la gente Quedara aislada Pero sin necesidad De sacar las butacas ¿Está claro, Guille? Está clarísimo Ojo también Que el argentino Tiene su viveza Y nunca falta Que se quiere pasar De butacas Que sabemos que pasa Eso es lo que yo pensé Eso es lo que yo pensé Que apagan la luz Y la gente Se empieza a mover de butacas Bueno, pero se supone Que en esas butacas Tendrán que poner hilos O cintas Como hacían en las plazas ¿Viste? Para que la gente No se cambie Pero yo también Yo detesto Que apagan la luz Y los que estaban atrás Vienen para adelante Y se empieza a armar un caos Quedate en tu lugar Quedate en tu lugar Aparte me parece de cuarta Bueno, pero pasa Eterna El que va al teatro Sabe que eso pasa ¿No, Alma? Sí Sí, no Yo lo único Que no extraño El teatro y el cine Es la gente que hace eso Que está con el celular Cuando están con el celular En el cine En el teatro Me sale El instinto de asesino No entiendo Para qué van Si van a estar mirando el celular Y ni hablar de los que hablan Que ya con Laura Siempre los callamos ahí Pero eso es lo único Lo único que no extraño Pero después obviamente Sí, que quiero que vuelva todo Bueno chicos Vamos a dar vuelta a la página Hablamos mucho de teatro De tele Este escándalo que hay Con Esmeralda Mitra Es un escándalo No entendí bien Lo que dijo Leito Pero bueno Aparentemente Quieren hacer pasar Como que en realidad No tenía COVID Que si lo tiene Que no No sé A esta altura Todo esto va a ser promoción Para el programa de esta noche Imagínense Así que no quiero No quiero terminar Hablando demasiado Porque me da la impresión De que también es promoción Para una noche de eliminación Y para hacer writing En esta tele Todo es válido Chicos Y nos vamos a un documental Que me va a interesar mucho Ver Porque es una figura Guille Que por estos días Es noticia Y se llama J Balvin J Balvin J Balvin Que dentro de todo el mundo Reggaetonero Es el que mejor me cae Me encanta su estética Siempre con muchos colores Muy simpático Rodeado siempre De primeras figuras Y en septiembre 2020 Se va a estrenar En el Festival Internacional De Cine de Toronto Que veremos Cómo se va a llevar a cabo Ahora Claro Ahora En unos días No se sabe todavía la fecha Un documental Que va a ir después Directo a Amazon Prime Esta plataforma De la que hablamos siempre Que es una plataforma Líder En streaming Y el documental Se llama The Boy From Medellín El Chico de Medellín Está dirigida por Matthew Heinemann Que fue nominado al Oscar No por este documental Sino por previos trabajos Y quieren mostrar El lado B De este reggaetonero colombiano Que empezó Obviamente Muy desde abajo Y terminó siendo Uno de los pilares De la música de género Con lo cual J Balvin Tiene su propio documental Que la gente Los usuarios de Amazon Prime Van a poder ver A partir de Supongo octubre Porque en septiembre Se presenta En este festival O quizás es inmediato Porque viste Que el tema De las plataformas Hoy es día Sí, sí Exactamente Es una gran figura Es una gran figura J Balvin A mí de todos los artistas Que han surgido Realmente me parece Que es un buen letrista Que es interesante Es una música Es fabulosa Después de Daddy Yankee Me parece que es De los que más Además ha entrado En el mercado Latino de Estados Unidos De hecho Tendría que haber estado El otro día En los premios De los videos De MTV Junto a Maluma Porque el premio Era para los dos Y fíjense Que terminaron Cantando los Black Eyed Peas Todos los temas De J Balvin Impresionante Verlos ahí Tratando de pronunciar En castellano Que era un espanto Pero vale el mérito ¿Te gusta J Balvin Alma? ¿Te parece Que es un valor Que merecía su documental? Y me hiciste una pregunta Y me hiciste una pregunta difícil Porque sabés que yo De este género La verdad que mucho No sé Te soy sincera Lo ubico Sé quién es Pero no conozco Mucho sus temas No sé qué canciones canto Ah no A mí me encanta J Balvin Y además Bueno lo me acuerdo Cuando grabó Con Lali Expósito El video de Montaner Que era como un galán ¿Viste? Divino Porque además Es lindo Exactamente Es muy lindo Es bonito Perdón por meterte En el compromiso Alma Que no sos pana Pero desde que le dijiste Lo de Kristoff Está en negativa ¿O dónde le arruinaste El mío Con lo de Kristoff? Si alguien sabe Si alguien sabe La música que escucho De los cuatro años Es Laura Y me pregunta De J Balvin Que sabe Que más o menos No sé ni quién es Uno no tiene por qué Saber todo Pero bueno Hablando de teatro Y volvemos un segundo Acá a la Argentina Guille Se incorpora alguien Que no pensábamos a sex ¿No? Buscar y los convence a todos En la vida Pensé que iba A ver este nombre En la lista De la nueva experiencia Virtual de sex Que arranca ahora El 11 de septiembre Y las entradas Están a la venta De alternativa teatral Por solo 600 pesos Que es esta experiencia De tres días En la que vamos a recibir Por Whatsapp Por Telegram Por Twitter Y por todas las redes sociales Videos Mensajitos hot Bueno Es una experiencia Muy linda de ver Muy interesante No apta para todo público ¿Quién? A ver Piensen ustedes Un personaje Un actor Argentino Que pueda sumarse A esta experiencia Sex Arturo Puy ¿Por qué no? Son prejuiciosos Está bien Hay para todos los gustos Antonio Gazaya Gazaya No, todavía no Sobraba Pepito Cibriano Ahora que no están él cantando Chicas No Chicas Vengan un poco más para abajo En el edad Mario Fosca Mario Fosca Se va a incorporar A sex A esta troupe Que está liderada Por Diego Ramos Gloria Carrá Y un elenco Impresionante Ecléctico Porque todos Hacen de todo Y él va a aportar el humor Obviamente que va a ser Un humor picantísimo Y esto va a ser A partir del 11 de septiembre Saquen ahora Los accesos Porque se viene Un sex virtual Renovado Me gusta Sí, ya probó Con Rodrigo Cascón Con Verónica A llenadas Bueno, ahora va a Posca La verdad que es muy ecléctica La propuesta de sex Y cada vez con distintos elementos No pasa de la cocina afrodisíaca Al humor loco de la llenada Que estuvo genial A esta propuesta de Posca Así que sex La próxima entonces Con Fabio Posca Y nos vamos del teatro Y de lo que tiene que ver Con J Balvin Y el reggaetón A las series americanas Y dos series muy emblemáticas Y unas anécdotas Que tienen que ver Con sus protagonistas Y las nuevas temporadas Una es Modern Family Y la otra Grace Anatomy Y a ver Alma ¿Qué pasa con estas series? Sí, es así Bueno, por el lado de Grace Anatomy Sabemos que Son muchísimas temporadas Ya venimos diciendo Que hace años y años viene En Estados Unidos Ya se había estrenado La temporada número 16 De Grace Anatomy Que muchos Ya la han visto Con estas páginas Que nunca podemos decir Pero que las podés ver Enseguida salen Pero oficialmente En Netflix Argentina Se estrena hoy mismo Ya está disponible A partir de hoy Primero de septiembre La temporada número 16 De Grace Anatomy Así que para los que son fanáticos Y los que no Si la quieren empezar Ahora en cuarentena Tienen Para meses Tienen para todo lo que queda De la cuarentena Como digo La temporada número 16 Recordemos que en Estados Unidos Ya están por grabar La 17 Que es la que va a hablar De todo el tema COVID Sobre todo visto Desde el lado médico Pero acá en Netflix Argentina Ya está disponible La número 16 Sin spoilear nada Simplemente cuento Que obviamente De los originales Se siguen muy poquitos Ellen Pompeo Que es la protagonista Meredith Grace Sigue Es la productora Que es la productora Y cada vez se ponen Novios más jóvenes Así es Así es Desde que se fue Uno de los personajes Que hacía De su pareja principal Se va poniendo novios Cada vez más jóvenes Y cada vez más lindos Pero del elenco original La verdad que quedan menos Porque la mayoría de actores Prefieren ir cada tanto Buscando otros personajes Y otros desafíos Como el caso de Sandra Oh Que la rompe Keith and Killing Y de hecho el año pasado Ha ganado un Emmy En cambio Como yo ya dije acá Ellen Pompeo dijo Que ella eligió La plata Antes que los desafíos actorales Me gusta porque es sincera Me gusta Ellen Pompeo Porque es sincera Le gustan los actores Los tipos jóvenes Se pone galanes jóvenes Le gusta la plata Dice Me gusta la plata No me interesan los premios Guárdate los premios A mí dame el money Es terrible la Pompeo Pero me parece bárbaro Yo de acá la banco Está perfecto No dijo excusas No dijo que es porque Quiere que su personaje Evolucione No dijo ninguna excusa Dijo que le interesa la plata Y está perfecto Desde acá de Gossip La bancamos a él en Pompeo Por mi parte Está muy estirada Para mí Grace Anatomy Yo opino que Yo pensé que decían La cara de la Pompeo Que estaba estirada Sí, está bien Para nada No, no Ella está divina Para mí la serie Diez temporadas Hubieran sido suficientes Me parece que Diecinueve o veinte Que es la idea Que quieren hacer Es demasiado Pero bueno La verdad que sigue rindiendo Sigue siendo un éxito Así que bueno Ya saben En Netflix Disponible la temporada Número dieciséis De Grace Anatomy Y yendo a Modern Family Sabemos que ya terminó Terminó la temporada Número once A principios de este año No está disponible Todavía en Netflix Pero bueno Con Laura ya la pudimos ver Por otras páginas De estas que no podemos mencionar Y Sofía Vergara Una de sus protagonistas Me encanta Gloria Amo a Gloria Yo también Es mi personaje favorito El de Gloria Está como jurado En America's Got Talent El programa este de talentos Que obviamente Ahora se está haciendo en Uruguay Se hizo acá en Argentina Y en muchísimos países Y en el programa Este fin de semana Hubo un momento Donde ellos hablan Por Skype O por Zoom Con fans El programa Que se conectan Y hablan con el jurado Con el conductor Terry Cruz Y en un momento Terry dice Bueno ahora vamos a hablar Con Ed desde Hawái Y Ed era nada menos Que Ed O'Neill O sea el personaje de Jay Claro El director de Modern Family Este gran 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 actor Conocido primero Por ser el protagonista De Married with Children La versión original De Casados con Disco Es el Franchela americano Claro Exactamente No es al revés Él es el Franchela americano No es que Franchela Es el Ed argentino Sino que Ed Es el Franchela americano Tal cual Perfecto Estoy de acuerdo Y apareció en la pantalla Sofía Vergara Viste como es ella Se puso a los gritos Al igual que Modern Family Gritando 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 Y bueno Fueron dos minutos Nada más Pero muy divertido Porque Ed le dijo Por fin conseguiste El trabajo de tus sueños Donde podés estar sentada Todo el día Y el resto Hace todo el trabajo Así que Está muy divertido Ella dice Sí Dios fue siempre Muy generoso conmigo Bueno Un ida y vuelta Muy muy divertido Y muy original Ed O'Neill Que no le está pasando Nada mal Parece en la cuarentena En Hawái Muy relajado Se lo veía Fuera de todo el lío Que están pasando En Los Ángeles Y obviamente en New York En Miami Muy muy relajado Y Sofía Vergara Con este nuevo ron Desturado Que yo creo Que le sienta bárbaro Porque ella es muy divertida Como siempre Con las devoluciones La verdad que Model Family Entre lo difícil Que le cuesta hablar en inglés Las barrabasadas Que hace y dice Que es maravillosa Están un poco estigmatizados Los colombianos Con su personaje Porque la verdad que Claro Para hacer un tono de comedia Es casi xenófoba La visión de Colombia Pero bueno Todo en tono de humor Es un grotesco Es un grotesco Pero es menos mal Porque si no Sería terrible Es como pasaba Es como puse acá Con Educando a Nina Que en su momento Hemos recibido algunas quejas Porque también Está exagerado Obviamente Los chetos La pensión Los cordobeses Obviamente Pero entiendan Que es comedia Uno para la comedia Lo tiene que hacer Un poco más grotesco Y exagerado Porque si no No tiene gracia Si yo un personaje Que habla normalmente Y no tiene ningún tema No va a ser divertido Pero No sé cómo Se lo tomarán Los colombianos Por lo menos Sofía Vergara No, siempre lo aceptaron Sofía Vergara Que además Bueno, en Estados Unidos Se estigmatiza todo Los mexicanos Los colombianos Con el tema del narcotráfico Chao, listo Ahí está Los mexicanos Con todo el tema También están estigmatizados Cada cada Los argentinos Que cada vez que nombran Buenos Aires En una serie americana Parece más Brasil O qué sé yo Nunca saben Ni dónde queda Buenos Aires Y dicen cualquier barbaridad Ya estamos acostumbrados Francia Que París Es el centro del amor Y lo mejor Viste España Los toros Viste Cada color Digamos Y eso permanece Porque viene todavía En el cine americano Las películas Ya estaba estigmatizado Esto De la década del 40 Te diría Que cada Cada cosa Tiene su lugar Argentina Era el tango Sí No, de hecho Por ejemplo Enrique Iglesias Como ellos lo conocen En Estados Unidos Que es español Obviamente Es europeo Pero lo han usado En un montón de series Como latino Porque por ejemplo En How I Met Your Mother Hace de argentino Que es un argentino Con acento español Obviamente Se llama Gael Que es como un nombre Supuestamente común En Argentina Que obviamente no lo es Vive desnudo en la playa Comiendo uvas En Buenos Aires Cuando obviamente No tenemos playa Ni vivimos desnudos En Buenos Aires Y después En Sudanejafmen El mismo Enrique Iglesias Hace de mexicano O sea que ellos ven Alguien que hable español Y ya lo meten Para hacer de latino Le da lo mismo Argentina México Colombia Para ellos Somos todos lo mismo Seguramente Pero bueno Son comedias Y así lo tomamos En el caso de Sofía Vergara Divina ella Con un marido Que es más divino que ella Ese actor Ya salió Guille Chicas Vamos Seamos sinceras No es divino Es divino Chicos Vamos a un corte Ya 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 Me voy Y venimos por más Acá en Gozi Por KZO Gracias Y seguimos acá Con Gozi Por KZO Estábamos un poco acá Con Guille Barrio Justamente hablando También en el corte Porque la verdad Que hay tanto Tanto para ver Que no paramos Ahora les voy a contar De una serie Que empecé a ver Ayer Que ya Laura Había contado un poco Y realmente Me enganché Está buenísimo Ahora la vamos a recomendar Pero primero Vamos a recordar Las redes del programa Que nos pueden ver En el canal 30 De Cable Edición Digital O Cable Edición Flow También en vivo En YouTube En el canal de KZO Y escribimos en Twitter Arroba Gossip KZO No voy a poder leer Todos los comentarios De Twitter Porque abrí Y hay unas Puteadas A Esmeralda Mitre Que no podemos leer Acá en el programa Hay un mensaje A mí Porque lo pusiste En la cuenta de Gossip A mí no las veo Las quiero ver Porque yo creo igual Que vos seguramente Si abrís tu Twitter Igual los usuarios En general Están hablando De Esmeralda Mitre Si buscás Esmeralda Mitre En el buscador Vas a ver Algunos mensajes Que son terribles Dos en tendencia Segundo lugar Tal cual Era obvio Porque la verdad Que desde que dieron Esta noticia Y obviamente Ya estando En un programa Como el Cantando Fue una locura Veremos al final Qué pasa Si era verdad O no Las dos cosas Son gravísimas Porque obviamente Si era positivo Y fue Es gravísimo Y si falsificaron En realidad era negativo Y lo falsificaron Para que diga positivo Es gravísimo también Así que veremos Los dos casos Son terribles Vamos a ver Qué pasa Todo el mundo Va a estar Mirando el Cantando Y a la noche Es verdad Que estas cosas Lamentablemente sirven Para publicidad Viste Que no hay Mala publicidad La verdad Que todo Todo Siempre sirve Yo creo Que le va a ir Muy bien al Cantando Obviamente A la noche Les fue Várdaro También Sin ninguno De estos líos Pero sabemos Que la gente Le da intriga De hecho Sé que Más allá De que era grabado Mucha gente Puso Guido Ayer A ver si decían Algo Del tema COVID Que bueno Como dijo Laura Lamentablemente Guido Vio positivo Por suerte Tiene muchos Programas grabados Así que va a seguir Normalmente Y por ahora Guido no tiene síntomas Así que Apenas Apenas De negativo Y lo contagie más Va a jugar Seguir con el programa Sin ningún problema Pero Lo de Esmeralda Mitre La gente está Totalmente indignada Porque obviamente Con toda la razón Como dice Guille Porque obviamente Nadie tiene la culpa De contagiarse Ese no es el tema El tema es que Si vos te vas a hacer Un hisopado Y ya sos sospechosa Tanto porque tenga síntomas O porque alguien cercano A vos estuvo No vayas a trabajar Un programa Que está lleno de gente Eso es lo que decimos Obviamente que nadie Se enoja con que tenga COVID Eso nos puede pasar A cualquiera Se enoja Se enoja la responsabilidad O sea La irresponsabilidad Que tiene Esmeralda Mitre Al exponer a todo el mundo Pero bueno Esperemos a ver Qué pasa esta noche Así es Y bueno Volviendo al tema Ah Guille Perdón Antes que nada Tenés que decirnos Por favor Tu Instagram Y tus redes Por favor Para tanto Si nos pueden seguir En Facebook En Youtube En TikTok Como Y en Instagram Obvio Les pido por favor Que queremos llegar A los 10.000 Como Chapo Argentina Chapeao Argentina Y en Twitter Como arroba Chapo Ok Y señora Gandini Señorita Gandini Porque hoy te buscaron novio Te dejaron circulado Hoy es un día de facto Terrible 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 Me preguntan de reggaeton Cuando no sé Te preguntan por Es increíble Hoy me quieren tirar abajo Quieren bajar Volcotearte Volcotearte La carrera Se llama Volcotearme Mi gran carrera Para que te vi Para que te vi En un video De Youtube Cuando presentaron Los Grimaldi Yo lo sabía No me acordaba Y estabas ahí Abrazada Todo el elenco ¿Qué año fue eso? Mi primera temporada Fue hermosa Y fue temporada 2013-2014 Mirá Hermosa La verdad La pasamos bárbaro Un elen caso Con Mario Paci Con Marcelo Ebeli Estaba Chang Que lo amo Laura Fidalgo Lucas Velasco Teos Batistuta Un elen caso Así que la pasamos Genial Y por suerte Fue una de las últimas Temporadas tan buenas De Mar de Plata Porque la gente Obviamente Por situaciones económicas Del país y todo Fueron bajando Pero esa temporada Fue excelente Así que Gloriosa No sé por qué Me lo recomendó Gloriosa No sé por qué Me lo recomendó Youtube Por ahí Youtube Sabe que trabajamos Juntos acá Y Mirá El Magandini Bueno está bien Yo lo miré A mí me lo recomendó A mí me estás Stackeando Porque viste que Google Estoy stackeando Estoy stackeando Bueno Pero agradece Yo te quiero Bocotar la carrera ¿Entendés? No es verdad Es verdad Vos no Vos me bancás Guille Muy bien ahí Bien ahí No les estaba contando Que no sé si se acuerdan Que Laura recomendó Una serie Hace unas semanas Acá en Gossip Que se llamaba Little Fires Everywhere Pequeños juegos En todos lados Bueno Lamentablemente De Hulu Que sabemos Que es esta plataforma Que por ahora No está acá en Argentina Obviamente va a llegar Supongo que en 2021 Así que Hay que verlas En estas páginas Que comentamos siempre Que algunas Las saben usar Otras no Y algunas son bastante Molestas Por el tema de publicidad Pero si la pueden ver De alguna forma Algunos también Lo que hacen Que yo ya no me animo Porque ya veo Que viene la policía A la puerta de mi casa Es cambiar El IP De la computadora Para que parezca Que están en Estados Unidos No De ninguna manera No 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 Me va a caer La cana acá No Pero vi el primer capítulo Y me encantó Realmente Ahora entiendo Por qué La recomendaban tanto Es excelente ¿Habías visto Big Little Lies? Sí ¿Vos no la viste? ¿Tenés que verla? No Tenés que verla Big Little Lies Pero a ver Little Fires Everywhere No 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 Nada que ver Nada que ver Otra historia Pero Big Little Lies Me encantó Me gustó más La primera temporada Más allá de que La segunda Es Camel y Sleep Que es mi actriz favorita Por lejos Pero como temporada Me gustó más la primera Pero la súper recomendamos También Esas de HBO Así que los que tienen HBO o HBO Premium La pueden ver Y estaba contando Laura Que empecé finalmente Ayer Little Fires Everywhere Y que me encantó El primer capítulo Así que la recomendamos Te voy a encantar toda Es una serie De una Y también produce Y con Kerry Washington Que es la segunda protagonista Que está excelente también No me spoilees nada Lau Por favor te lo pido Porque si cuento Guille y le cuento a la gente Que Laura es experta En spoilearme series Pero ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Cosas terribles Terribles No, no, no Una de las cosas más importantes De Breaking Bad En el momento que la vi Me la spoileó Laura Pero Pero sin querer Sin querer O de buena onda De buena onda No, no Todos sin querer No te escuchamos Lau Basta No te escuchamos Lau No me escuchan chicos Eso es porque spoileas Tú no te cortas el micrófono Dicen que no me escuchan No escuchamos porque spoileas No sé si hay algún problema De micrófono O somos nosotros Que no lo escuchamos ¿Ahora? No, yo no tengo el micrófono bien Me parece que sea Trini O la gente de control Porfa Si se pueden ocupar Del micrófono de Lau Que no se escucha ¿Sí? ¿Ahora? Pero bueno Big Little Lies ¿Dónde está? Acá me habían bajado el sonido A ver a alguien si viene Big Little Lies En esas páginas Pero también es de HBO Así que el que tiene HBO En televisión Flow O que tiene HBO Premium La puede ver Son dos temporadas También está Reese Witherspoon Nicole Kidman En la segunda temporada Está Meryl Streep Que la rompe Como siempre Obviamente Cualquier cosa Que haga Meryl Streep Alma, ¿me escuchan? Excelente Creo que es de las Mejores actrices En la historia De la televisión Y del cine Y en este caso También es una sorpresa Verla en televisión Porque Meryl Streep Obviamente Venía haciendo películas Películas, películas Y aceptó hacer esta Segunda temporada Con tremendas actrices No es que aceptó Hacer cualquier serie Pero bueno No sé si se está solucionando Alma, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Chicos, no me escuchan Si no, no sé Si conviene sacarlo Y lo arreglamos Que sigan los chicos Por favor Y solucionándolo ¿Ella nos escucha a nosotros? Yo los escucho perfecto Sigan, sigan Los escucho Sí, ella nos escucha Pero nosotros no la escuchamos Así que deben estar solucionando El tema en la verdad Hacemos así, Lau Si querés que hable Ah, ya sacaron Bueno, está bien Perfecto Hasta que se resuelva Bueno Qué lástima Me venía bárbaro Hoy el programa Ahora bueno Van a estar solucionando Saben Pero viste Que es la tecnología, ¿no? Viste lo que es la tecnología Por momentos Te abraza Y por momentos Te desplaza Es tremendo Pero es lo que tenemos Hoy por hoy No, eso es lo que Vimos hablando estos días Que a partir de la pandemia Cada vez No pasaste tu Instagram, Gandini Sí, lo pasé ¿Cómo que no? Alma Gandini ¿Segura? No Porque hacemos El boicoteo de carrera Y nos tiramos Bueno Alma Gandini Te boicoteabas la carrera No pasándote las redes ¿Te das cuenta? No, Gandini Tanto Instagram Como Twitter Ahí ya me pueden seguir Y obviamente también seguir A Guille Y decía que bueno Lamentablemente Está pasando mucho esto Que hoy en día Todos Obviamente no solo en los medios Sino los que trabajan También en oficinas En cualquier trabajo Estamos usando más que nunca La tecnología Y lamentablemente A veces Pasan estas cosas De sonido De servidores de internet Pero bueno Muchas gracias Por aguantarnos siempre Y tenernos paciencia Enseguida va a volver Laura Ya están solucionando Este tema Y estamos recomendando Entonces Algunas series Entre ellas Big Little Life Que está para HBO Está disponible En la primera Obviamente es un servicio pago Que no lo incluye El cable común Digamos Si está En algunos que tienen Cable deición Flow O Si no hay que pagar HBO Premium Por ahora Hasta que llegue HBO Max Que yo creo que ahí Se va a unificar todo Me imagino Ya no va a estar HBO Go O HBO Premium Yo creo Guille Que va a estar todo En HBO Max Pero bueno Little Fire Yo tengo algo Para recomendarte Igual después ¿Tenés algo también Para recomendar Guille? ¿Una serie? ¿Un libro? ¿Una canción? ¿Qué tendrás? Una carta Es una película Es una película Que está en Netflix Que se llama Hambre de Poder Es una historia Basada en historia real Es una historia Que yo escuché Por primera vez En uno de mis Youtubers favoritos Que es Damián Cook Que tiene un canal En Youtube Que se lo súper recomiendo Para la gente Que le gusta la historia Y la memorabilia Y cosas así Locas De los sucesos Mundiales Que el canal Se llama Historias innecesarias Es fantástico Porque te lo explica Él de una manera Así que Damián Cook Te digo Me saco el sombrero Ante vos Esta película ¿Por qué lo cito? Porque vi una historia Sobre Lo que fue El génesis De la hamburguesería Más importante Del mundo Que tiene una M Así En amarillo Que no voy a decir La marca Porque yo nos paga Si nos pagaría Te lo digo Entonces Claro Tiene una historia Muy inusual El génesis Porque son dos hermanos Ray y Mac No Mac Y no me acuerdo El otro nombre Mac y Don Ahí está Que hacen Esta hamburguesería Tranquila En un estado De Estados Unidos Obviamente Es un solo local Con sus estándares Y obviamente El diferencial Es que La comida Es rápida Es fast food En 30 segundos Vos tenés Todo en tus manos Para comer De parado Desechable Sabemos Cómo funciona Bueno Esto estamos hablando De los años 40 Esto fue Una historia real ¿Qué pasa? Conocen a un vendedor De máquinas De máquinas Para la cocina Que se llama Ray Kroc Y Ray Empieza a interesarse En el negocio Este de la hamburguesería Esta tan Con comida rápida Lentamente Empieza a tratar De vender franquicias Por acá Por allá Bueno Se conoce Que la expansión De esta hamburguesería Fue global Y les roba El negocio Y se queda Como fundador De la hamburguesería Más importante Del mundo Esta historia Que fue real O sea Los dueños De esta hamburguesería Dejaron de ser los dueños Por el Ímpetu Sucio Obviamente De este Ray Kroc Que lo sacó Literalmente Del negocio Le dio Pocos dólares Como resarcimiento Pero Fueron Digamos Perjudicados Por una persona Que fue A chusmear Cómo funcionaba El negocio Vio la beta Y empezó a hacer Sus chanchullos Por todo el mundo Esta historia real Está plasmada En una película Que está en Netflix Que se llama Hambre de poder Protagonizada Por el Batman Que yo En los 90 Amaba Que era Michael Keaton Y Una de mis películas Favoritas Es Beetlejuice Que la amo Esa película La puedo ver 25 millones de veces Bueno Michael Keaton Que supuestamente Va a ser un cameo En The Flash Como el Batman De los 90 De Barton Es el protagonista Y hace de este Chantum Digamos Para hablar Para el pronto Ray Kroc Que En un En un trabajo Fantástico ¿Sabes quién está? También Laura Dern Laura Dern Que Está en un momento Siempre fue una muy buena actriz Pero yo vi algunos capítulos De Big Little Lies Me acuerdo hace En el verano Antes de la pandemia Y algunos En el principio Porque yo no tengo Ni HBO Ni todas esas plataformas Pero lo vi así Off the record Y estaba Laura Dern Y me vuelvo loco Con Laura Dern Es maravillosa Maravillosa Es una de las protagonistas Femeninas Claro Junto a Nicole Kidman Reese Witherspoon Excelente Excelente Y ella Bueno Ha ganado muchos premios La verdad Pero ahora Viste que como que La reconocen ahora Porque Laura Dern Es la protagonista De Jurassic Park De hace años La primera Era ella Después apareció En la tercera Y también aparece Patrick Wilson ¿Quién es Patrick Wilson? El protagonista Del conjuro De la saga De lo que es James Bond En lo que es terror ¿Nos escuchás? A ver si te podemos escuchar Yo los escucho Todo el tiempo No sé ustedes No te escuchamos ¿Lo pueden solucionar chicos? Bueno Así que bueno Les recomiendo Hambre de Poder En Netflix Que es la historia De esta hamburguesería Más famosa del mundo No se puede creer Esta historia Es una historia Que mirás Con cierta sonrisa Para que podés Tear lo pícaro Que es este chanta Y sin embargo Lo odias Lo terminás odiando Porque pobre Los dueños Los que pregreñaron Todo esto Se quedaron afuera Así que bueno Hambre de Poder En Netflix Perfecto Bueno Está buenísimo Guille Que recomiendas una película Y que recomiendas de Netflix Porque como decimos Siempre Sabemos que es La plataforma Que más gente Tiene en Argentina Ahora nos van a confirmar De producción Si vamos a ir a un corte O que va a pasar Por ahora Para solucionar lo de Laura Exactamente Para solucionar El tema del sonido De Laura Que lamentablemente Venía todo bárbaro No sabemos Que pasó Ahí Tengamos buena onda Que después del corte Va a venir Laura Tengamos buena onda Desde casa también Sí Yo creo que sí Ahí nos están confirmando Nosotros no podemos mandar al corte Nos tienen que avisar De producción Ahora por eso Perdonen Si entonces Estamos medio Quedados Pero al mismo tiempo Escuchamos Lo que nos dicen Pero bueno Nos confirman entonces Que vamos a ir un corte Y enseguida ya volvemos Con mucho más Gossip Por KZO Yo lo que no entiendo Es por qué por ejemplo Vos me congelás Yo me congelo Pero por qué te vas No, pero cuando se cortó el sonido No había nadie acá, chicos No, no, estábamos en el control Claro, pero yo estoy No sé qué mierda hacer Si me escuchan No me escuchan Mientras que estoy congelada Se vuelan los techos Que venga un gerente A ver lo que estamos pasando Yo sé que es más importante Guido Kaska Viste Pero dejate de joder Esto no sé ni qué pasó Porque saqué todo No, pero no sé Qué va a pasar ahora Te escuchamos Te escuchamos ¿Qué? ¿Podés hablar con los chicos? No sé ¿Me escuchan? Sí ¿Vos? Ahora sí Dame la cucaracha ¿La respuesta? ¿A dónde? Espera Sí, pero me tuve que levantar Gracias, mi amor Bueno, vuelvan cuando quieran Si no se escuchan Yo sí Ok Perdonen, chicos Pero no había sonido No había forma ¿Me escuchan? Sí Acá seguimos con Gozzi por Casa Y Taó Guise, Alma Y les quería contar Gracias por todo lo que contaron Interesantísimo Les quería contar De una serie Muy buena La verdad que me entusiasmó Porque me parece Que tiene una visión Que es el tema del momento Contaba Alma De la serie Con Reese Witherspoon Y Kerry Washington Esos pequeños Que ya te vas a dar cuenta Por qué tiene esta idea De los pequeños incendios Pero lo que digo Es que el tema De las mujeres Y del racismo Son los dos grandes ítems De todas las series Que van a venir Espero que Haya menos COVID Como pasó Que contaba Alma En Grey's Anatomy Y que veamos mucho de esto Mujeres Todo lo que tiene que ver Con el mundo De las mujeres Mujeres La lucha de las mujeres Y el racismo Son los dos Megatemas De Estados Unidos Por lo menos Y del mundo en general Y dentro de esta temática Que es temática presente En la serie Que vos dijiste Alma En la serie Que yo comenté ayer De HBO Que es fabulosa De I May Destroy You Puedo destruirte Y de esto que voy a comentar Que se llama Las Adelas ¿Por qué Las Adelas? Porque hay un productor mexicano Que se llama Claudio Callao Que ha hecho todo Ha hecho Educando a Nina En México Por ejemplo Un productor de ficción Que se le ocurrió hacer esto Que se llama Las Adelas Que van a hacer Nueve capítulos Con mujeres heroicas De primero México Por eso Las Adelas Porque a una mujer Muy famosa en México Con ese nombre En Argentina Ese proyecto Se va a llamar Las Alfonsinas En España Se va a llamar Las Dolores Por Dolores Y Barrura Y la gran pasionaria Española En otros países Por ejemplo Las Polas En Colombia Porque hubo una gran mujer Que se llamó Salvatierra Poliestra Salvatierra Y entonces En cada país De América Y de España Va a tener esta impronta De las heroínas En la cultura O en las luchas De independencia O en el tema Del racismo Justamente O en algún otro tema Que sea como heroínas De cada país Van a ser nueve especiales Ficcionados Y entonces va a empezar Por esta producción Que es Las Adelas Para México Me pareció preciosa La idea ¿No Alma? Sí Me parece genial Y es verdad De hecho Todavía hay otra serie Que vamos a recomendar Que hoy en día Los temas son Mujeres Y el racismo Sobre todo en Estados Unidos Obviamente Que es el país No que más lo sufre Porque obviamente Existe en todo el mundo Lamentablemente Pero Que lo ha sufrido En toda su historia Y que como decimos siempre A partir del asesinato De George Floyd Volvieron las marchas Y volvieron A protestar Policial Y del racismo Que existe Y este proyecto Me parece buenísimo ¿Se sabe algo Del que se va a hacer En Argentina De las Alfonsinas? No Lo único que yo sé Es esto Porque por ahora Es un anuncio Pero me encantó Seguramente serán Coproducciones Pero eligieron La figura de Alfonsina Storni Una de las grandes Luchadoras Sobre todo Por ejemplo La pasionaria Era en la época De principio del siglo En España Del siglo pasado Fue una gran Comunista Bueno Se escapó de España Obviamente En la época De Franco Pero quedaron Como visiones De las heroínas De cada país Las Adelas Las Alfonsinas Las Dolores Una linda idea Y me parece Como digo El tema Mujeres Y lo llevo Alma Porque sé Que vas a comentar Una serie Que me encanta Vos que estás Vos que estás viendo Mad Men Que son la década Del 60 Esto que vas a comentar Es la década Del 70 Justamente Racismo Y feminismo Ahí apareciendo En el mundo Como las grandes Batallas Y la protagonista No es una americana Aunque se llama Miss America Que es nada menos Que Kate Blanchett Contame eso Alma Si es así Exactamente Kate Blanchett Que es la protagonista Y productora De esta serie Como venimos comentando Siempre De las actrices Y actores Que se meten También a la producción Obviamente Con un tema Económico Principalmente Y también Para poder tomar Ciertas decisiones Dentro del programa En este caso Es una Miss America Como dijo Laura Y está ambientada En los años 60 Y está un poco Relacionada Con Mad Men Porque está creada Por David Waller Que escribió Varios guiones De Mad Men Y también De Ama de Casas Desesperadas En este caso Lo que vamos Va a mostrar Como dije La década del 70 En Estados Unidos Va a mostrar El inicio Del feminismo En Estados Unidos No en el feminismo En general De las mujeres Que luchaban Por sus derechos Y el personaje De Kate Blanchett Contrariamente A lo que es ella En la vida real Y como persona Va a interpretar A Phyllis Shaffney Que era Una mujer Ultra ultra Conservadora Antifeminista Antiderecho Era una ama De casa Casada Con seis hijos Y ella Pensaba Que el rol De la mujer Tenía que ser Madre Esposa Estar en la casa Tal cual Y Militaba En contra Del feminismo Lo que decía Es que las mujeres No tenían que salir A trabajar No debían ser Profesionales Les enseñaba A las mujeres A someterse A sus maridos Y promovía Y promovía La misoginia Una locura Si la frase La frase Principal de esa mujer Era la mujer En el hogar La lucha en el hogar Y está muy buena Porque una feminista Le decía En el hogar Si vos estás Militando en la calle De que hogar Hablas ¿No? Porque llegó a ser Una gran militante Antes Eso iba a decir Bueno Ella era más de casa Pero con todo esto Llegó a ser una líder Conservadora Y de hecho Estaba al lado De Ronald Reagan Que era el presidente De los Estados Unidos Que era Ultra, ultra, ultra Conservador Y el mismísimo Donald Trump Fue a su funeral En 2016 Así que imagínense Lo que era Esta mujer Que Kate Banchett Contó que Quiso hacer esta serie Y hacer este personaje Porque primero Quiere mostrar Una forma de pensar En Estados Unidos Que todavía existe Lamentablemente Obviamente Hay muchas personas Que piensan así Y aparte Quiere mostrar El cambio Que se hizo Sobre todo Con los derechos De las mujeres Y también menciona El tema del racismo Porque aparte De mostrar Las feministas Mujeres blancas Va a mostrar Las feministas Afroamericanas Muchas de ellas Que lucharon Y fueron olvidadas Como el caso De Flo Kennedy Que era una feminista Afroamericana Que luchó Contra todo Luchó para el feminismo Contra el clasismo Contra el racismo Contra el sexismo Y lamentablemente Fue olvidada No tuvo el reconocimiento Que se merecía Y en esta serie Lo van a estar mostrando La serie es de Hulu Pero la buena noticia Es que se va a poder ver En Argentina Porque estrena El 21 de septiembre En Fox Premium A las 23 A las 11 de la noche Van a dar un capítulo Por semana A partir del 21 de septiembre Que se va a poder ver Acá en Argentina En Fox Premium Miss América Genial Genial ¿No? Una de las grandes series Y la verdad que estamos Casi paralelos Con los estrenos En Estados Unidos Pero pensaba En este tema De las mujeres Y el tema Del racismo Que me parece que Además como yo contaba En la serie De The Nightmare I May Destroy You Como contabas vos Y en esta otra Como las mujeres Actrices Están poniendo Sobre sus espaldas Las producciones Al ellas producir Llámese Jennifer Aniston En Morning America ¿No? ¿Cómo se llama? Morning Show Morning Show Con Reese Witherspoon Como en este caso Kerry Washington Como en el caso De Michaela Cole Y de todas Coel Y todas estas actrices Como Kate Blanchett Que lo que hacen Es que los contenidos Los manejan ellas ¿Qué es lo que nos contaba? ¿Se acuerdan Cuando Erika Alborzen Nos dijo Que ella iba a ser Productora Ejecutiva De la serie Que va a ser La Liespósito Para MGM? Sí Y uno se preguntaba ¿Por qué necesita Erika Alborzen Ser productora Ejecutiva? Y ahora entendemos Porque si no Después el proyecto Pierde ¿No? El origen Pierde la idea original Después empiezan Los temas comerciales En cambio Cuando pueden vigilar La calidad del producto Y el camino del producto Y que se cumplan Las consignas Con las que se creó Les va muy bien Y aparte mantienen Sobre todo Este tema ideológico Este tema de contenido Que se ve cada vez más Y está llamando Mucho la atención Está llamando mucho La atención Como las mujeres De la mano De la producción Están cambiando la industria Era este el secreto Como siempre Ya lo dijo Que se yo Virginia Woolf El tema es la plata El tema es la economía Cuando la mujer Puede tener el dinero Cuando la mujer Puede tener riendas Puede decidir Porque si no Podés opinar Podés ser una gente Podés ser la mejor médica La mejor lo que sea La mejor escritora Pero si después Otro va Y agarra lo tuyo Y lo amolda Perdiste En cambio acá Como tienen las riendas De la economía Porque si le tienen Que ir a pagar A Jennifer Aniston Tienen que vender el canal Entonces ahí Es donde Aparece esto Que es fundamental ¿No es cierto Alma? Sí, es así Es tal cual Obviamente hay un tema Económico también En el sentido De decidir producir Porque no le pueden pagar Como decís Ciertos sueldos Por ejemplo A Jennifer Aniston Hoy en día Para estar en televisión Imagínate la plata Que le tienen que pagar Entonces ella también Estando en parte De la producción Puede cobrar ese dinero Por lo bien que le va Al programa Y estar de protagónica Y por otro lado Está la parte Como decís El contenido De ella poder ser parte De eso Mucho con mujeres Que me encanta Hoy en día Hay muchos casos De hombres también Sí, por ejemplo Michael Douglas Claro Yo vi en muchas series Que desde un principio Las producen Como Michael Douglas Con el método Cominsky Que es fantástica Y siempre la recomendamos Y otros casos Como en Breaking Bad O Mad Men Que los protagonistas No eran productores Pero a partir de temporadas Más adelante Cuando ya eran estrellas Se metieron también En la producción De los programas Que eso es muy común Que pase también Y en el caso de Reese Es Reese Witherspoon Impresionante Porque Big Little Life Little Fires Everywhere The Morning Show Está haciendo otra serie más Para Estados Unidos La verdad Y todo lo que hace Es un éxito Y es de un contenido Fantástico Así que apoyamos muchísimo Estas actrices Y me acordé Me acordé de una más Que merece que la nombremos Que se llama Jane Fonda Que también produjo Con Lily Tomlin Porque también Esa divina Grace and Frankie Que muchos la verán En Netflix Que es esa serie Con Jane Fonda Que ella a los 80 años También decidió producir Así que es genial Nos vamos a ir prontito Pero quiero que me cuentes Algo muy divertido Para irnos Que tiene que ver Con Jurassic Park Señor Guillermo Barrios Porque Netflix Porque Netflix es muy divertido Tienes razón En Netflix llega una bomba Recuerden que Jurassic Park Se dividió en dos Jurassic Park Uno, dos, tres Y Jurassic World Y Jurassic World El Reino El Reino Hundido Ahora Se viene una serie animada Porque la franquicia De Jurassic Park Parece no terminar Y por suerte Porque los chicos Adolescentes Y hasta gente grande Como yo Amamos a los dinosaurios Entonces en septiembre Específicamente El 18 de septiembre Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora El 18 de septiembre Tienen chicos en casa Y los padres también Se estrena esta serie De animación Que se llama Jurassic World Que sería de la saga De Jurassic World Campamento Cretácico ¿Y qué pasa? Es todo animado Es un grupo de amigos Que van a visitar Este nuevo Esta nueva isla Con estas nuevas Exposiciones de dinosaurios Obviamente Algo sale mal Siempre Algo sale mal No se dan cuenta Que siempre hay una falla Siempre se escapa un bicho Bueno Entonces algo pasa Y estos chicos Tienen que ir zafando De estos dinosaurios Que algunos son amigables Y otros no tanto Como el tiranosaurio Rex Que tanto amamos Aparecen todos Y lo interesante Es que esta propuesta Viene acompañado De algo Algo que es Que aúna La tecnología Con audiovisual Hay una página Impresionante Ya la estuve chusmeando Hoy antes de Gossip Que se llama Campamento Jurassic Con doble S Y c final Punto com Campamento Jurassic Punto com Es una experiencia Interactiva En que cualquiera Se puede meter Los chicos Y pueden Aprender Distintos Titorios Escuchar las conversaciones De los Cuidadones del parque Ver Digamos Todas las locaciones Canteado Para esta serie animada Y además hay juegos Juegos como que te persigue Un dinosaurio Y tenés que ir saltando Muchos escollos Es muy divertida Es para quedarte Horas y horas En este Campamento Jurassic Punto com Como para ir Calentando el agua Para este estreno El 18 de septiembre De Jurassic World Campamento Cretácico Que te digo Va a ser furor Porque vos sabés Que los chicos Los dinosaurios Son inoxidables No se extinguen No para nada Debe ser de los juguetes Más vendidos Viste el tema De tener Los dinosaurios Y cuando se mueven No hablan ni hablar Pero bueno ¿Cuándo se va? ¿Es Netflix esto? ¿El 18 de septiembre? Sí señora El 18 de septiembre Son 8 episodios De 22 minutos Por Netflix Jurassic World Que es Campamento Cretácico Y recordame Cómo se llama la página Esta por la que pueden Entrar a jugar La página es Campamento Jurassic Con doble S Punto com Campamento Jurassic Punto com O sea que pueden ir Entrando a jugar Para prepararse Para esta serie De 8 capítulos Que ya va a llegar Y volvemos a la Argentina Después pasar por Miss América Por todas estas series Que ojalá Hubiera actrices argentinas Que tuvieran la posibilidad De producir acá Pero bueno Por lo menos Van a poder producir afuera Como es el caso de Lali Que ya está con ese proyecto Para MGM Y esperemos que vengan Muchos más O su mamá Majo Que va a hacer Con Loli Miragra Ese proyecto Para Telemundo O sea actrices Y productoras argentinas Que están mirando Y potenciándose Hacia el exterior Y ojalá Que haya muchas más Como decía Y lo que pensaba En este Cantando de esta noche Con o sin Esmeralda Mitre Que es lo que va a pasar Con ese reemplazo De Carmen Barbieri Hecho por Fátima Flores Con este Imitándola Porque Carmen Con este tema De la pierna Del tobillo Del tobillo Que se cayó Y se lastimó No va a poder estar Y ¿Qué pasa con todos los miedos De ese jurado Donde se fue Pepe Sivirán Campoy Que aparentemente Según dijo Ángel Tiene dos personas Al servicio Ahí de su familia Contagiadas Que los demás Estaban bien Que su tía Carmen De 90 años Estaba bien Pero bueno Todos los miedos Que esto provoca Y veremos entonces En un cantando Donde se va a incorporar Por un lado Mika Biciconte Y donde ya Muy pronto En el ritmo del cuarteto Que es el que empieza Se incorpora Charlotte Canigia Y Alex Canigia O sea Por ahora Alex Canigia Charlotte Canigia Y Mika Biciconte Se incorporan Al ritmo del cuarteto Y luego Más adelante Será otros Cuando sigan avanzando Supuestamente Llegaban los tríos Con participaciones varias Entre esas Desde Sandra Mianovich Ya no sé quién Pero habrá que ver Qué es lo que pasa Por lo que sé Hasta ahora El programa sale esta noche Así que insólito Lo de Esmeralda Mitre Si está contagiada Si no está contagiada Si aparecerá por Zoom Si quedará fuera del programa Un delirio Pero lo que se ve Es que bueno Rating van a tener Eso asegurado Queda asegurado también Que los programas de Guido Van a estar Porque ya estaban grabados Así que no hay ningún problema Pero realmente Tiempos haciagos Donde prácticamente Yo ayer cuando salí Hablando todo lo que se hablaba De la Sien De esta radio Donde trabajan todos Yo escuché que había música O sea que ni siquiera Habían conseguido Poner reemplazos Porque fue todo Tan intempestivo Lo de Guido Y lo de todo El programa de Santi Y todos los contagios Porque es una cadera Si uno se pone a pensar Fontán Guido Casca Marcela Tauro Bebe Zanzo Creo que La productor Es una cosa Katy Fulop Bueno Como que abarcó Y que a la vez Abarcó Todas sus familias Por suerte Algunos con menos riesgo Que otros Pero realmente Impresionante Alma ¿Quedó algo Por parte de la gente? No Bueno Más que nada Le comentaba Guille El 95% En contra de Esmeralda Mitre Y quieren que se vaya Del cantando Me parece que es la verdad Bueno Nos estamos yendo Disculpen En algún pequeño accidente De sonido Pero todo bárbaro Muy contentos hoy Con la visita De Nico Carpino Y de Leo Ciceli A este programa Gracias Guille Barrios Gracias Alma Gandini Mañana volvemos por más Todos juntos aquí En Gossip Por KZO Gracias Trini Gracias al control A todos aquí Un operador Pobrecito Muerto de frío Hasta mañana